Hola amigos como están? Espero que muy bien. Renuncia de derechos. Este video está hecho con fines de entretenimiento, ninguno de los personajes, imágenes y música son de mi propiedad. Crédito a sus respectivos creadores. Vemos a Goku, Kara, Bárbara, Dina Yellen en el edificio de Capsule Corp hablando y Kara dice, bien hay que hacer entrevistas para contratar personal. Bárbara dice, deberías anunciarlo en el diario, o pedirle a James que lo haga. Kara dice, se lo pediré a James. Dina dice, ¿y qué haremos hoy? Bárbara responde, bueno ya todo lo legal está hecho y las oficinas están organizadas, yo creo que por hoy no haremos más nada. En eso Alex llama al celular de Kara y esta contesta y dice, ¿qué pasa Alex? Alex responde, nada solo quería saber que hacen, Hank me dio el resto de la tarde y estoy aburrida, estoy en la entrada de su edificio. Kara dice, oh ya veo, Goku Alex está abajo, vamos. Goku dice, ok, chicas ya venimos. Bárbara dice, está bien. Goku y Kara se van y Elena dice, ¿quién es Alex? Bárbara dice, creo que es la hermana de Kara. Elena se recuesta de la pared y sin querer oprime el botón de la puerta secreta y Dina dice, ¿pero qué es eso? Bárbara dice, no sabía que había un cuarto secreto. Las tres chicas sintieron curiosidad y entraron quedando algo impresionadas, pues vieron el emblema de los super primos, computadoras, vitrinas con trajes y armamento, unas fotos de Goku con su familia y amigos, una les llamó la atención y era donde estaba con dos chicos parecidos a él, en especial el más pequeño ya que tenía el mismo estilo de cabello y Bárbara dice, ¿pero qué es todo esto? Dina dice, ese es Goku. ¿Pero quiénes son esos chicos? Elena dice, deben ser sus hermanos o algo así. Dina dice, miren esto. Bárbara dice, espadas. Elena dice, son iguales. Dina dice, casi, miren cada una tiene un emblema distinto, esta tiene un lobo o algo así, esa tiene un gato y esa un gorila o algo parecido. Las tres toman los sables para examinarlos y hacen algunos movimientos suaves y tal como pasó con Alex en el capítulo anterior, las tres como si supieran qué hacer alzaron los sables apuntando hacia arriba para seguido ser cubiertas por unos trajes de colores, Bárbara Amarillo, Elena Azul y Dina El Rosa, las tres se impresionaron mucho y Elena dijo, wow ¿qué es este poder? Es asombroso. En eso entran Goku Cara y Alex y Cara dice, oh, ya veo. Bárbara dice, descubrimos este lugar de casualidad. Goku dice, no hay remedio, bienvenidas al equipo Power Rangers. Dina dice, Power Rangers. Alex dice, así es, las tres acaban de convertirse en las Blue, Yellow y Pink Rangers, yo soy la Green Ranger y Goku el Red Ranger. Bárbara dice, ya veo, pero ahora como nos quitamos los trajes. Goku dice, solo digan poder fuera. Bárbara Dina y Elena hacen caso desactivando los trajes para que los Morphers aparecieran en sus muñecas y Bárbara dice, ¿por qué no me habían dicho de esto? Cara dice, perdón Barbie pensábamos decirte solo queríamos esperar el momento correcto para hacerlo. Goku dice, con esto me veo en la necesidad de contarles mi origen, ya no veo razón para seguir escondiéndoles eso. Dina dice, ¿tu origen? Goku responde, sí, les dije que soy de Japón y la verdad es que eso no es cierto, de hecho ni siquiera soy de este mundo. Bárbara dice, ¿eres del mundo de Flash? Goku responde, no sé quién es Flash, pero yo vengo de otro multiverso, hace dos semanas llegué aquí por accidente mientras sostenía un combate por la supervivencia de mi universo, el universo 7. Elena dice, otro multiverso, ¿estás diciendo que existe más de un multiverso? Goku asiente y dice, exacto, si no mal recuerdo este es el multiverso 2 y yo provengo del multiverso 1 universo 7 planeta tierra, aunque mi planeta natal era un planeta llamado Vegeta que fue destruido por un tirano llamado Freezer por miedo a que apareciera el Super Saiyajin, aquel guerrero que sería capaz de vencerlo. Para mi suerte mis padres lograron sacarme a tiempo del planeta enviándome a la tierra, ahí me encontró un anciano llamado Gohan, quien me dio un nombre y me dio su apellido llamándome Son Goku, mi nombre es Saiyajin Skakaroto. Mi abuelito siempre me decía que no debía ver la luna llena, pero una noche me ganó la curiosidad y vi la luna llena transformándome en un mono gigante llamado Osaru, en ese estado perdí la razón y sin querer maté a mi abuelito. Años después cuando me enteré de que era un Saiyajin supe que yo había sido quien lo asesinó, me sentí horrible por saberlo y durante un tiempo me negué a aceptar mi lado Saiyajin, pues los Saiyajin se dedicaban a conquistar planetas para venderlos al mejor postor. Yo repudiaba eso así que no quise aceptar que yo era un Saiyajin, pero un día en un planeta llamado Namek mi gran rival y amigo, Vegeta el príncipe de los Saiyajin, me hizo comprender que no está mal aceptar tus orígenes. Ese día gracias a que Freezer asesinó a Krillin mi mejor amigo me llené de ira y a través de ese sentimiento de furia alcancé el Super Saiyajin y pude derrotar a Freezer. Goku continuó contando su historia hasta que dijo, logré ganar el torneo pero el choque de poderes provocó la apertura de un portal que me tragó y me trajo hasta aquí. Sí, lamentablemente ya no podré regresar a casa por reglas de espacio-tiempo pero creo que vale la pena aunque me duele no haber podido despedirme de Milk, pero como dije creo que vale la pena, ahora ustedes son mis amigas, mi familia, no les molesta que las considere así ¿verdad? Bárbara sonríe y dice, no para nada, el sentimiento es mutuo. Dina dice, tu historia es impresionante, es aterrador saber que existen seres capaces de destruir universos como si no fuera nada. Elena dice, y saber que moriste dos veces para proteger a tus seres queridos nos hace admirarte. Sabes desconfiaba un poco de ti al principio pero veo que me equivoqué y me alegra que así haya sido, eres un gran hombre. Kara dice, yo ya había escuchado tu historia pero me sigue pareciendo impresionante, sin duda alguna te admiro. Goku sonríe y dice, me halaga que piensen así de mí, saben yo nunca me he considerado un héroe de la justicia, nunca me interesó la fama ni la gloria, incluso no me importó cuando Mr. Satan se llevó el crédito por vencer a Cell, me bastaba con que mi familia y amigos lo supieran y lo demás era irrelevante. Protegí a la tierra porque era mi hogar, el planeta donde me crié y viví tantas aventuras junto a mis amigos y en especial junto a Bulma, y bueno sentía que era mi deber protegerlos y el proteger al resto de los terrícolas era un bonus. Porque bueno eso era lo correcto, aunque eran unos idiotas que idolatraban a Mr. Satan y fue el quien tuvo que convencerlos de darme energía para crear la Genkidama con la que pude derrotar a Majin Buu. Ahí fue donde comprendí que Mr. Satan no tenía poderes y era un engreído pero en el fondo era alguien muy valiente y una buena persona. Antes de que apareciera Super Buu Mr. Satan logró convencer al Buu gordo de dejar de hacer maldades, de asesinar gente. Pero un día unos maleantes con armas asesinaron a un pequeño cachorrito que Buu y Mr. Satan habían adoptado, eso provocó que la parte maligna de Majin Buu saliera y luego absorbiera al Majin Buu bueno apareciendo Super Buu, mucho más peligroso y despiadado sediento de destruirlo todo, sin embargo Super Buu aún tenía una pizca de bondad en su corazón gracias al Buu gordo, y bueno cuando Vegeta lo desprendió el Majin Buu original apareció, más letal y despiadado, menos mal que a Vegeta se le ocurrió la idea de usar la Genkidama, antes de terminar aquí supe que el Buu maligno había reencarnado como un pequeño niño llamado Ulu, el mismo nombre pero al revés, es apenas un bebé o bueno lo era en ese entonces, en ese multiverso el tiempo corre más rápido que aquí. Elena dice, ¿y qué pasó con el Majin Buu gordo? Goku responde, sigue viviendo tranquilamente en la tierra. Alex dice, ¿y dime Goku de verdad no hay forma de que puedas volver? Goku responde, el señor presencia me dijo que tal vez podía arreglar que yo fuera de visita pero solo por 24 horas y ya tendría que regresarme a este mundo. Bárbara dice, bueno ya que sabemos todo eso es justo que ustedes también sepan nuestro secreto ¿verdad chicas? Dina y Elena asienten y Alex dice, ¿qué secreto? Bárbara responde, ¿alguna vez escuchaste de Bad Girl? Alex asiente y dice, claro, soy su admiradora, ¿por qué? Bárbara sonríe y dice, yo soy o mejor dicho fui Bad Girl. Eso sorprende a Alex y a cara y Alex emocionada dice, ¿lo dices en serio? Bárbara asiente con una sonrisa y Goku dice, ¿eras una vigilante verdad? Bárbara responde, ya te mencioné a Batman ¿verdad? Goku asiente y Bárbara dice, bueno yo era algo así como su compañera o ayudante. Goku dice, ¿y ustedes? Elena dice, yo era conocida como Huntress. Dina dice, y yo como Black Canary y las tres juntas éramos las aves de presa, así como ahora somos los Power Rangers. Alex dice, de verdad debí imaginarlo, ustedes llegaron a National City justo cuando las tres vigilantes desaparecieron, ahora que lo analizo mejor todo cuadra perfectamente no cabe duda de que dicen la verdad, estoy emocionada siempre te admiré desde que escuché de ti. Bárbara sonríe y dice, me halagas Alex. Elena dice, ¿y ahora qué pasará? Cara dice, ahora somos un equipo. Dina dice, cara también eres una Power Ranger. Cara responde, no, soy Super Girl. Dina, Bárbara y Elena se sorprenden y Bárbara dice, como no lo imaginamos, nos dejamos engañar por esas gafas, me siento como una tonta jejeje. Cara dice, oye, mis gafas son geniales. Bárbara dice, lo son pero como disfraz no tanto, pero bueno la gente es muy superficial, aprovechaste eso para ocultarte buena estrategia. Cara dice, jeje gracias. Elena dice, oigan y esa otra espada. Magna Defender. Cara dice, si estaba entre las cosas que le enviaron a Goku, no sabemos como se usa ya que no hay instrucciones. Bárbara dice, de hecho si la hay, solo que no buscaron bien miren. Bárbara levanta la cubierta del estuche donde estaba la espada y dice, lo ven. Cara dice, y que dice. Bárbara comienza a leer y dice, Magna Defender. La espada de Magna Defender se puede usar como un blaster y obviamente como una espada, para activarla por primera vez se debe lanzar la espada hacia arriba en posición vertical y decir Magna Poder. Goku dice, cara inténtalo. Cara dice, yo. Todos asienten y Alex dice, hazlo. Cara dice, ok. Esta toma la espada y la lanza hacia arriba y dice, Magna Poder. Al instante esta es recubierta por un traje con capa y cuernos de toro, luego atrapa la espada y dice, wow. Todos estaban sorprendidos y Elena dice, te ves asombrosa. Cara dice, y me siento asombrosa, puedo sentir un gran poder recorriendo mi cuerpo. Bárbara dice, pues ya estás, eres Magna Defender ahora. Cara dice, me gusta, poder fuera. El traje se desactiva y dos Morphers quedaron en las manos de cara uno en cada muñeca y Bárbara dice, según lo que leo aquí debes juntarlos para poder transformarte. Cara dice, y que más dice. Bárbara responde, que tienes a tu disposición al toro sord, un toro gigante. Cara dice, como las bestias galácticas. Dina dice, bestias galácticas. Goku responde, nuestros sordes, son animales gigantes que sirven para enfrentar enemigos de gran tamaño. Alex dice, todos tenemos uno. Goku responde, si, el mío es un león, el de Barbie es un lobo, el de Dina es un gato salvaje, el de Elena es un gorila y el tuyo es un cóndor. Cara dice, tengan, estos son sus Transdagers, según lo que leí sirven para que sus sordes se combinen creando el Galaxy Megazord. Elena dice, y el tuyo no se combina. Bárbara dice, el de cara se puede combinar con ella misma, el toro la hace crecer y luego se combinan creando el Megazord toro, además cara te sacaste la lotería ya que el traje te protegerá, asumo que también evitará que la kriptonita te afecte. Cara dice, supongo que luego lo sabremos. Bárbara dice, bueno este lugar será nuestra base verdad. Goku y cara asienten y esta última dice, así es. Bárbara dice, bueno se que ya tenemos equipo pero tengo mis computadoras en Gotham, pienso que pueden ser útiles. Goku dice, bueno te parece si vamos por ellas. Bárbara dice, como iremos. Goku responde, pues volando. Alex dice, pero solo ustedes dos saben volar no es mejor ir con tu teletransportación. Goku responde, lo que pasa es que debo sentir algún ki conocido para poder ir ya que no conozco la ubicación exacta de Gotham. Elena dice, pues siente el ki de Batman ya que él es mi padre. Goku dice, Bruce Wayne es tu padre. Elena siente y dice, deberías poder reconocerlo. Goku dice, lo intentaré. Este se concentra y logra sentir un ki parecido al de Elena y dice, lo encontré, sujétense de mí. Todas hacen caso y Goku hace la teletransportación apareciendo en una azotea de ciudad gótica y Bárbara dice, rayos mi estómago. Alex dice, voy a vomitar. Al decir eso esta se aparta a un rincón y vomita, Dina, Bárbara y Elena imitaron esa acción y Kara dice, jeje ya se acostumbrarán, la primera vez que me teletransporté con Goku también vomití. Las cuatro se recomponen y Goku dice, ya están mejor. Estas asienten y Alex dice, si ya estamos mejor. Goku dice, bien Barbie donde están tus cosas. Bárbara dice, síganme. Estos se van saltando por las azoteas hasta llegar a su destino y Bárbara dice, es aquí, entremos. Esta abre un panel e introduce un código, luego se escanea la retina y dice, bad girl. La puerta se abre y todos entran, Alex parecía una niña emocionada al ver las vitrinas con los trajes de Bárbara Dina y Elena, las tres notan eso y ríen levemente y Goku dice, tienes mucho equipo aquí Barbie, todo esto no será útil y sus trajes servirán de decoración. Bárbara dice, en eso pensaba. Goku saca varios botones y los reparte y dice, bien empaquemos todo. Así estos hacen lo mencionado y después de un par de minutos habían terminado y Elena dice, bien deberíamos irnos antes de que ya saben quien sepa que estamos aquí. Bárbara dice, tienes razón. Goku dice, de acuerdo sujétense de mi. Dina dice, y si mejor nos vamos volando. Goku y Kara ríen y Kara dice, con que ahora si quieren volaré. Goku dice, vamos ya verán que cuando se acostumbren a la teletransportación ya no se marearán. Todas suspiran y Elena dice, ya que. Vámonos. Así estos se van con la teletransportación apareciendo en la base y Dina dice, demonios. Las cuatro corren al baño donde vuelven a vomitar, después de un par de minutos regresan y Alex dice, ¿están seguros que nos podremos acostumbrar? Kara dice, si jeje, bueno hay que reorganizar todo. Así estos se ponen a reordenar la guarida y después de un rato terminan y Bárbara dice, bien ya quedó, Kara creo que podemos fabricarte un Morpher para que cuando vayas a usar tu traje de Supergirl no tengas que destruir tu ropa. Kara dice, eso estaría super, gasto mucho dinero en ropa. Bárbara dice, bueno necesito que te quites tu traje aunque pensándolo bien mejor te haremos uno nuevo, dime te gusta el color negro. Kara dice, claro, antes no me gustaba pero gracias a Alex le agarré el gusto. Goku dice, bien entonces probaremos los inventos que Bulma dejó incompletos, creo que podemos basar tu nuevo traje en las armaduras de Vegeta. Este toma una armadura y dice, vean, se ve rígida pero se estira y permite moverse tranquilamente. Bárbara dice, a ver. Esta examina la armadura y dice, a ver Kara póntela. Kara hace caso y Alex dice, y que tal. Kara responde, es muy cómoda y no aprieta. Bárbara dice, bueno entonces lo haremos de este material, será negro con el emblema rojo, las botas serán de un rojo más intenso al igual que la capa y la falda. Goku dice, hazlas de este material, es fibra de carbono con titanio. Bárbara dice, a ver, si creo que quedarán geniales con este material. Esta termina de hacer el diseño en la computadora y dice, que te parece Kara. Kara dice, me encanta, un estilo un tanto diferente y me gusta como diseñaste el emblema, créame otro igual pero con pantalones. Bárbara dice, así. Kara dice, si así, se ve perfecto no creen. Alex dice, si está genial, elimina la capa a ver como se ve. Bárbara hace caso y Kara dice, nada mal, crea lo que se le pueda remover la capa. Bárbara dice, de acuerdo, entonces ponemos esto aquí, esto aquí, listo, se están comenzando a crear. Alex dice, y ahora que. Bárbara dice, a esperar, no tardará mucho mientras podemos hablar sobre la empresa. Kara dice, bueno hace rato llame a James y le hablé sobre eso, me dijo que lo publicará mañana. En eso suena la alarma y Bárbara dice, parece que llegó la hora de entrar en acción, hay drones desplegados en la ciudad y les disparan a los civiles. Goku dice, andando rápido, listas. Listas. Galáctico. Kara rompe su ropa y dice, vamos. Así estos se teletransportan y Alex dice, demonios. Dina dice, tengo náuseas pero no hay tiempo para eso. Goku dice, hay que dividirnos para cubrir más terreno. Todas asienten y así comienzan a destruir los drones, Goku ve que uno estaba por dispararle a un helicóptero y rápidamente lo destruye, unos minutos después todos los drones fueron eliminados y Kara dice, ¿quién demonios envió estas cosas? Bárbara dice, el objetivo era ese helicóptero, ¿quién iba ahí? Goku responde, había una mujer ahí según lo que se era Lena Luthor. Kara dice, afortunadamente nadie salió herido de gravedad, vayamos a la D.O. Goku dice, me llevaré una de estas cosas para analizarla. Así este hace lo mencionado y todos se teletransportan a la D.O., Hank al verlos llegar dice, vi lo que pasó, ¿quiénes son ustedes? Bárbara dice, antes de responder, ¿dónde está el baño? Alex dice, por aquí síganme. Las cuatro corren al baño mientras se iban quitando sus cascos y Hank dice, ¿qué acaba de pasar? Kara responde, es que se marearon por la teletransportación, dales un minuto. Al poco tiempo las cuatro mujeres regresan y Bárbara dice, ¡qué desagradable! Alex dice, tengan estas pastillas de menta para el mal sabor. Dina dice, gracias. Hank dice, bien ahora si van a hablar. Bárbara dice, yo me llamo Bárbara Gordon y ellas son Dina Lanz y Elena Winey. Hank dice, dijiste Gordon, ¿eres la hija del comisionado de Gotham? Bárbara siente y Hank dice, ¿y tú eres algo de Bruce Winey? Elena responde, él es mi padre. Hank dice, bueno trabajarán con la D.O. Dina dice, bueno supongo que sí, no pensábamos volver a ser justicieras, pero bueno ya estamos metidas en esto. Hank dice, ¿eso es uno de esos drones? Goku responde, sí, lo analizaré para ver de qué está hecho, tal vez eso nos ayude a saber quién los envió. Bárbara dice, saben hace falta alguien que sepa de computadoras y que nos ayude por ejemplo avisándonos cuando haya problemas, digo tenemos otras ocupaciones. Kara dice, sé quién puede ayudarnos con eso. Goku dice, ¿quién? Kara responde, win. Bárbara dice, win. Kara dice, sí, sabes que él es muy inteligente y capaz. Bárbara dice, tienes razón, tú estás de acuerdo, am. Hank dice, Hank Henson o John Jones, y si estoy de acuerdo, ya conozco al chico nos ha ayudado un par de veces, tráiganlo mañana listo para trabajar. Goku dice, de acuerdo, Kara tienes su número ¿verdad? Kara dice, sí, déjenme llamarlo para que nos vea en la empresa. Goku dice, mejor que sea en el departamento, quiero comer algo. Kara dice, de acuerdo. Goku dice, Barbie ¿dónde dejaste el auto? Bárbara responde, en el estacionamiento de la empresa ¿por qué? Goku dice, era para no tener que hacer la teletransportación, pero usaremos las motos. Kara dice, listo ya hable con Win, vámonos. Así estos se van al departamento de Goku y Kara, llegando casi al mismo tiempo que Win quien dice, hola, Kara, Goku, Barbie, Alex. Los cuatro regresan el saludo y Bárbara dice, Win ¿recuerdas a Dina y Elena? Win dice, claro, hola chicas. Dina dice, hola Win. Win dice, ¿para qué me pediste que viniera Kara? Kara responde, vamos al departamento y te explicaremos. Así estos hacen lo mencionado y Kara dice, antes de hablar Goku vamos a cocinar. Así estos van y preparan mucha comida y se sientan a comer todos y Kara dice, bien Win la razón por la que te pedí que vinieras es porque queremos saber si quieres trabajar para la de O. Win se sorprende y dice, ¿es en serio? Todos asienten y Alex dice, totalmente, pensamos que te necesitaremos para que nos mantengas al tanto cuando surjan problemas y estemos ocupados en nuestras labores. Bárbara dice, además de eso eres muy inteligente y puedes ayudarnos con las cosas técnicas, rastrear y esas cosas, ¿qué dices? ¿aceptas? Win emocionado dice, claro que acepto, pero esperen hay algo que no entiendo, porque tendría que avisarles cuando haya problemas. Todos muestran sus muñecas y dicen, ¿por qué somos los Power Rangers? Win se sorprende y dice, ¿tú también Kara? Kara asiente y dice, no he dejado de ser Supergirl pero ahora también soy Magna Defender, mira te muestro. Esta se pone de pie y dice, Magna Poder. Win se vuelve a sorprender y emocionado dice, wow ese traje es genial, ¿ustedes lo hicieron? Todos niegan y Goku dice, no, fueron regalos de unos amigos, te contaremos nuestra historia para que entiendas pero tienes que jurar que no se lo dirás a nadie ni siquiera a James ¿de acuerdo? Win dice, está bien juro que no diré nada. Estos asienten y comienzan a explicarle todo, un rato después terminan y Win dice, eso es asombroso, me aterra pensar que existen seres tan poderosos, pero a la vez me emociona que mi amigo sea tan fuerte, ¿podré ver tu poder? Goku dice, jeje si luego te muestro no solo a ti sino también a ellas tres. Win dice, de acuerdo, ¿cuándo empiezo? Elena responde, mañana temprano, ¿sabes dónde queda la de Overdad? Win asiente y Bárbara dice, bien ahora que les parece si vamos a un bar. Goku dice, eso no hace falta aquí tenemos un mini bar y podemos jugar un juego de mesa. Alex dice, eso suena interesante, ¿tienen naipes? Kara responde, si, cuando Goku comenzó a vivir conmigo compramos algunos juegos de mesa, compramos cartas, un tablero de ajedrez, un ludo, un monopolio, unos dominos, y también compramos una consola de videojuegos que aún no hemos abierto y varios juegos, todo para entretenernos cuando no tengamos nada que hacer y no queramos salir. Bárbara dice, ¿dónde está el mini bar? Kara responde, en la sala, solo que ustedes no lo vieron porque está oculto, vengan. Así estos van a la sala y Kara gira una puerta y dice, aquí está. Alex dice, ¿por qué no me habías dicho de eso? Kara responde, es porque lo pusimos hace poco. Dina dice, veamos que tienes, oh, whisky, ron, tequila, vodka. Alex dice, ¿nada de eso te hace efecto o si Kara? Kara dice, sí porque lo compramos todo en ese bar alienígena. Bárbara dice, bueno yo quiero tequila, ¿ustedes qué quieren? Goku dice, que sea tequila para todos, ¿o prefieren otra cosa? Alex dice, tequila está bien. Los demás asienten y Bárbara sirve los tragos y Alex dice, Kara saca esos naipes juguemos al póker. Kara dice, de acuerdo. Goku dice, pondré algo de música. Así estos pasan el rato bebiendo y jugando, luego se ponen a bailar divirtiéndose mucho, ya cuando eran las 10 pm Win decide irse y luego las chicas también se fueron quedando solo Goku y Kara, estos estaban en la sala escuchando el grupo favorito de Kara, en Zinc. Cuando Kara le mostró esa banda a Goku no le gustaba mucho al principio, pero por Kara poco a poco le fue agarrando el gusto, es así como ahora estaban mientras cantando reían, ambos estaban muy ebrios y se tambaleaban y en uno de esos tambaleos se caen quedando Kara encima de Goku, quedando sus rostros muy cerca y Kara dice, ¿te han dicho que eres muy guapo? Goku dice, sí, algunas veces. Kara dice, tengo que decirlo Goku, tú, me gustas, me, me gustas, desde que te conocí, para mi eres el hombre, mas guapo y sexy, que he conocido. Goku dice, pues, debo decirte que, tú tambien me gustas, tus ojos son muy, lindos y no quiero, parecer un pervertido pero, tus piernas me gustan. Kara en tono un tanto seductor dice, sí, te gustan mis piernas. Al decir eso esta le planta un beso a Goku que este corresponde, poco a poco el beso se fue intensificando y ambos comenzaron a quitarse la ropa mientras se seguían besando y se tocaban, estos comienzan a hacerlo ahí mismo en el suelo, Kara no pierde tiempo y se introduce el miembro, le estaba doliendo porque era su primera vez pero se lo empujó todo de una vez y poco a poco comenzó a subir y bajar, al poco tiempo comenzó a disfrutar y a gemir de placer dándose en dones cada vez más fuertes, cabe mencionar que eso provocaba temblores pero no se percató de eso y siguió con su acto gimiendo y haciendo que Goku gruña de placer, estos estuvieron haciéndolo por un rato y luego se quedaron dormidos abrazados, en la mañana Kara es la primera en despertar, esta abre los ojos lentamente y piensa, ¿dónde estoy? luego se percata de que está abrazada de Goku y que ambos están desnudos y dice, ¿pero qué fue lo que pasó? esta se sienta y dice, Goku, Goku despierta, Goku comienza a despertar y dice, ¿qué pasa? Kara dice, ¿sabes qué pasó anoche? Goku dice, no, lo último que recuerdo es cuando Winnie y las chicas se fueron y tú y yo nos quedamos escuchando música, ¿por qué preguntas? Kara dice, abre los ojos, Goku hace caso y dice, ¿qué? ¿qué hacemos en la sala, y por qué estamos desnudos? Kara dice, creo que ambos sabemos lo que pasó. Goku dice, lo hicimos verdad, tuvimos sexo. Kara dice, sí, ahora haciendo memoria recuerdo que te dije varias cosas y una de ellas era que me gustaba si tú me dijiste que también te gustaba, dime es eso cierto. Goku dice, sí, la verdad es que cuando te conocí te me hiciste muy hermosa, y bueno al irte conociendo mejor pude ver que eres una gran persona con un gran corazón, y pues creo que sin darme cuenta me fui enamorando de ti, sé que tenemos poco tiempo conociéndonos pero es la verdad. Kara sonríe y dice, ¿te enamoraste de mí? Goku asiente y Kara sonriendo dice, ¿pues qué crees? Yo también me enamoré de ti, de tu carisma, de tu sonrisa, sabes algo que me gustó de ti es que cuando comenzaste a vivir conmigo te portaste como un caballero y nunca intentaste propasarte conmigo ni nada por el estilo, aparte debo admitir que tu cuerpo me encanta, me pareces el hombre más sexy del mundo, pero dime solo te gustaron mis piernas. Goku dice, jeje bueno también tu bella sonrisa, me gusta como te ves con tus lentes, pero también como te ves sin ellos, tus labios se me hacen provocativos y no sabes lo mucho que me muero por besarte ahora mismo. Kara sonríe para plantarle un beso que este corresponde con todo gusto, luego se separan y Kara dice, ¿entonces somos novios? Goku dice, si quieres, a mi encantaría que lo fuéramos. Kara aún sonriendo dice, si quiero. Esta le da un pequeño beso y dice, te amo. Goku dice, yo también te amo. Kara dice, bueno amor, hay que arreglarnos para ir a trabajar. Goku dice, de acuerdo si quieres bañate primero mientras yo preparo el desayuno. Kara dice, mejor hay que bañarnos juntos, después de todo ahora somos novios. Goku sonríe y dice, ok amor. Así estos se meten a bañar, se visten, comen algo y se van rumbo a la empresa y al llegar suben al último piso y ven a Alex Bárbara. Dina y Elena con lentes oscuros y unas bolsas de hielo en la cabeza y Kara riendo dice, jejeje ya ustedes que les pasa. Dina dice, como que que nos pasa. Pues que estuvimos bebiendo ayer recuerdan. Y no somos ni kriptonianas ni Saiyajin. Goku y Kara ríen y Goku dice, tengan les trajimos café, les ayudará con la resaca. Bárbara dice, gracias son los mejores. Kara dice, no vas a ir a Katko Barbie. Bárbara responde, si, pero quise venir aquí antes para encargarles a Dina y Elena que hagan las entrevistas. Goku dice, bueno entonces vamos. Así los tres se van en el auto llegando en poco tiempo a Katko para iniciar su día laboral. Kara fue con James y dijo, buenos días James. James dice, buenos días Kara, vienes a ver si publiqué lo que me pediste verdad. Kara asiente y James dice, si ya lo publiqué, me vas a contar bien de que se trata. Kara asiente y dice, pues como ya te dije acabo de fundar una empresa tecnológica con Goku y Bárbara, ya tenemos todo listo y solo nos falta contratar gente, aparte en el mismo edificio montaremos una lonchería, tal vez deba renunciar aquí pero ya veremos. James dice, ya veo, bueno les deseo que tengan éxito en sus negocios, Kat sabe. Kara responde, no, aún no le he dicho, esperaré a que sea el momento correcto para decirle. James dice, bueno, ¿y de dónde sacaron el dinero para comenzar? Kara responde, Goku, su familia le envió dinero y pues decidió invertirlos y nos hizo socias a Bárbara y a mí. James dice, entiendo. Kara dice, bueno iré a trabajar. Más tarde Goku, Bárbara y Kara salen a almorzar y compran comida y se van a la empresa, al llegar ven que Dina y Elena estaban terminando de entrevistar a un chico y Kara dice, hola. Elena dice, hola chicos, bueno Jason bienvenido a bordo, ve a trabajar. Jason dice, de acuerdo. Dina dice, antes de que te vayas, ellos son Goku, Bárbara y Kara, los dueños de la empresa. Jason dice, es un gusto. Goku dice, igualmente Jason, ve a trabajar. Jason asiente y se va y Kara dice, trajimos el almuerzo. Elena dice, que bien porque ya tenemos mucha hambre. Bárbara dice, vamos a nuestra oficina. Así estos hacen lo mencionado y se sientan a comer mientras hablan y Kara dice, ¿a cuántos han contratado? Elena responde, a diez, tres hombres y siete mujeres. Bárbara dice, hace falta un portero y alguien que esté en la recepción. Elena dice, bueno no ha llegado nadie que encaje en esos puestos, ojalá encontremos a alguien pronto. Kara dice, espera amor tienes algo aquí. Esta limpia a Goku y Bárbara Dina y Elena dicen al unísono, amor. Kara dice, anoche pasaron cosas y bueno, hoy iniciamos una relación, en otras palabras ahora somos novios. Las tres se sorprenden y Bárbara dice, Alex sabe. En eso Alex sale del ascensor y dice, que si sé que. Goku responde, que Kara y yo somos novios, íbamos a decirte cuando fuéramos a la de o pero bueno. Alex sonríe y dice, ya veo, pasó algo anoche de casualidad. Kara algo sonrojada dice, si, tuvimos, tuvimos sexo. Alex dice, wow eso fue rápido. Kara dice, si bueno, estábamos ebrios aunque la verdad es que desde que nos conocimos nos gustamos y pues, de alguna manera el estar ebrios nos dio valor para confesarnos el uno al otro, luego lo hicimos y pues, esta mañana cuando despertamos y recordamos lo que había pasado, lo confirmamos y decidimos ser novios. Dina dice, bueno, de verdad espero que sean felices. Bárbara sonriendo dice, te me adelantaste Kara, pero bueno no me queda más que desearles que sean felices juntos. Kara dice, jeje lo siento Barbie no sabía que Goku te gustaba pero, ahora es mío y no lo comparto jejeje. Todos ríen y Goku dice, Alex ya comiste? Alex responde, no, traje comida china para comer con ustedes. Kara dice, oh, bueno ven siéntate, quieres soda de dieta o normal? Alex responde, normal. Kara dice, ten. Un rato después ya habían almorzado y Alex dice, ya contrataron gente? Allá abajo hay algunas personas esperando, les dije que esperaran, que de seguro ustedes estaban almorzando. Bárbara dice, oh bueno entonces hay que bajar. Así los seis bajan y Kara dice, buenas tardes. Todos dicen, buenas tardes. Una chica dice, estamos aquí por el anuncio en el periódico. Bárbara dice, bueno los iremos llamando para entrevistarlos. Goku dice, aún tenemos tiempo antes de tener que regresar a Katko así que ayudaremos con las entrevistas. Alex dice, yo también ayudaré un rato. Así estos se sientan y Kara dice, bien que pase el primero. Una chica pasa y dice, hola. Kara dice, siéntate por favor. La chica dice, gracias. Bárbara dice, trajiste tu currículum? La chica dice, si, tenga. Bárbara lee el currículum y dice, ya veo, bien Mónica veo que estás capacitada en ventas y atención al cliente, bienvenida a bordo. La chica ahora identificada como Mónica sonríe feliz y dice, muchas gracias, cuando empiezo. Bárbara responde, bueno si puedes comienza de una vez. Mónica dice, de acuerdo. Bárbara dice, bien ve al tercer piso, ahí te dirán que hacer. Mónica se va y Kara dice, siguiente. Un chico pasa y Kara dice, hola. ¿Cómo te llamas? El chico dice, me llamo Bruno, aquí está mi currículum. Kara dice, a ver. Esta lo lee y dice, bien Bruno aquí veo que eres ingeniero en informática, también veo que hablas varios idiomas lo cual es bueno así que, bienvenido a bordo. El chico dice, gracias. Elena dice, sube al cuarto piso, ahí te dirán que hacer. Bruno asiente y se va y Kara dice, siguiente. Un hombre de unos cincuenta y tantos pasa y dice, buenas tardes. Goku dice, buenas tardes, ¿cómo te llamas? El hombre responde, me llamo Steven. Bárbara dice, bien Steven déjanos ver tu currículum. Steven hace caso y Goku dice, ya veo, aquí dice que tienes experiencia en varias áreas, no tienes ningún título académico pero la experiencia también cuenta, dime te interesaría trabajar de portero. Steven dice, claro, lo único que quiero es trabajar no importa en que mientras eso me permita sacar adelante a mi familia. Goku y las chicas sonríen y Alex dice, bueno, entonces estás contratado, bienvenido a bordo. Steven dice, gracias, muchas gracias de verdad. Goku sonriendo dice, no agradezcas, ¿estás listo para empezar de una vez? Steven asiente y Bárbara dice, bien, ponte este uniforme el baño está por allá. Steven se vayas y Goku y las chicas estuvieron haciendo entrevistas toda la tarde y ya después los vemos terminando la última entrevista del día. Una chica llamada Jessie dice, entonces estoy contratada. Bárbara dice, sí, a partir de mañana serás la nueva recepcionista. Jessie dice, de acuerdo muchas gracias, nos vemos mañana entonces. Todos dicen, hasta mañana. Alex dice, no regresé a la de O, solo espero que Hank nos enoje. Kara dice, ni nosotros a Katko, estábamos tan concentrados con las entrevistas que perdimos la noción del tiempo, hay que ir a casa me siento cansada mentalmente después de tantas entrevistas. Goku dice, mañana iremos a la de O para ver como le fue a Win en su primer día. Así estos salen y Goku dice, bien Steven ya puedes irte a casa, regresa mañana a las 7 ya debes estar aquí de acuerdo. Steven dice, está bien aquí estaré a esa hora, que tengan buenas noches. Todos dicen, igualmente. Estos salen y se van, Goku y Kara llegan a su departamento y se echan en el sofá para relajarse antes de irse a bañar y Goku dice, sabes amor estaba pensando, que me dan ganas de decirle al señor presencia para ir por un día al otro multiverso, y pues quería preguntarte si te atreverías a ir conmigo. Kara sonríe y dice, eso me encantaría amor, cuando le vas a decir. Goku responde, no lo sé, pero no quiero esperar mucho. Kara dice, bueno y si le dices de una vez. Goku dice, tu crees. Kara asiente y dice, solo será por 24 horas no. No creo que pase algo que ponga en riesgo la ciudad y si es así las chicas pueden encargarse. Goku dice, tienes razón, espérame un segundo veré si me puedo comunicar con él telepáticamente. Este se concentra y dice, señor presencia, señor presencia. La presencia dice, ¿qué pasa Goku? Goku dice, hola señor presencia, perdón si lo molesto es que quería preguntarle, ¿será posible que me deje ir al multiverso de Senchan por un día? La presencia dice, claro, solo déjame hablar con mi hermano. Goku dice, otra pregunta, ¿cree que Kara pueda acompañarme? La presencia dice, si puede pero debe volver en cuanto tú vuelvas. Goku dice, cuando nos puede mandar, ¿cree que pueda ser mañana? La presencia dice, si no hay problema, no creo que se nos eniegue al contrario creo que se alegrará de verte. Goku dice, se lo agradezco señor presencia. La presencia dice, no agradezcas, mañana te avisaré para que se preparen de acuerdo. Goku responde, si señor presencia. Así estos cortan la comunicación y Kara dice, que bueno que dijo que si, ahora ven vamos a bañarnos. Goku dice, ok vamos. Así estos se meten a bañar y Kara lava la espalda de Goku con sus pechos cosa que hace que se caliente. Ella nota eso y prosigue con su acto hasta que Goku se gira para plantarle un beso, que ella con todo gusto corresponde. Luego Kara se recuesta de la pared y Goku sin perder tiempo comienza a perforarla haciendo que jima de placer diciendo, así amor dame dame. Goku le besa el cuello mientras la sigue perforando y luego la carga. Ella envuelve sus piernas en el torso de Goku y él la sujeta de las nalgas y ella dice, así amor hazme tuya, te amo. Goku dice, yo también te amo mi amor. Kara seguía gimiendo y respirando agitadamente y Goku gruñía de placer y sin previo aviso pasa al super saiyajin. Haciendo que Kara comience a gemir más fuerte casi gritando y esta dice, ay así me encanta, ay ay ay, dame dame dame, oh 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 oh, que rico oh 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 oh, no pares por favor te lo ruego amor no te detengas, así dame duro, duro, duro duro duro. Goku le planta un beso opacando un poco sus gemidos que aún eran algo fuertes y luego de separarse Kara dice, ay amor me voy a venir, me vengo. Goku dice, yo también me voy a venir. Kara dice, entonces corrámonos juntos. Goku dice, de acuerdo. Este comienza a moverse más fuerte hasta que ambos gritan, me corro. Ambos se corren y Kara dice, que rico. Esta se agacha para chupar el miembro de su hombre saboreando y dice, delicioso, tu pepino sabe delicioso amor, me encanta. Goku dice, gracias mi vida. Kara chupa un poco más y se levanta para volver a ponerse contra la pared, pero esta vez dándole la espalda a Goku quien comienza a perforarla nuevamente provocando sus gemidos y ella dice, así así papi dame dame dame. Goku le daba fuertes en vestida y Kara solo gemía, de placer disfrutando del momento íntimo con su novio. Ella nunca pensó en entregarse tan rápido a un hombre, sintió cosas por James pero cuando Goku apareció hizo que lo que sentía por James desapareciera y en tan solo dos semanas se enamoró perdidamente del Saiyajin. Y pues al saber que este sentía lo mismo, no dudó en entregarse a él porque sentía que Goku era el chico que había estado esperando, que era el hombre para ella y ella la mujer perfecta para él. Estos lo hicieron por un rato en el baño y luego terminaron de bañarse para ir a la cocina y preparar la cena. Estos no se vistieron pues de todas formas eran novios y no tenían por qué sentir vergüenza de verse desnudos, después de cenar se sientan en la sala a ver la tele y se abrazan, un rato después ambos sienten sueño y Goku dice, amor deberíamos irnos a dormir. Kara dice, tienes razón, vamos. Así estos apagan la tele y se van, Goku iba a dormir en su cuarto cuando y Kara dice, oye que haces. Goku dice, pues me voy a mi cuarto. Kara dice, no señor, tú vas a dormir conmigo y no está a discusión. Goku dice, jeje ok ok. Así ambos se meten a la cama y se quedan dormidos abrazados y con una sonrisa, al día siguiente se encontraban llegando a Katko y Kat dice, hasta que aparecen, ¿por qué no regresaron ayer? Goku responde, perdón señora Grand, creo ya es tiempo de decirle, verás es recién hace unos días fundamos una empresa tecnológica, Capsule Corp y pues ayer estaba en la casa. Estábamos haciendo entrevistas para contratar gente, no le queríamos decir nada hasta que estuviéramos trabajando al 100%. Kat dice, ya veo, y van a renunciar. Kara dice, por el momento no, si vemos que debemos renunciar lo haremos para dedicarnos a nuestra empresa, todo dependerá de cómo nos vaya. Kat dice, bueno cuando empiecen a tener éxito quiero la exclusiva. Goku y Kara sonríen y Goku dice, cuente con eso. Kat también sonríe pues ella era muy estricta y todo, pero a Goku y Kara les tenía cariño, cuando conoció a Goku le cayó bien y fue en parte por eso que decidió contratarlo, esta se va a su oficina y Kara dice, bueno a trabajar. Más tarde estos estaban en su departamento comiendo cuando la presencia les habla y dice, Goku, ¿me oyes? Goku dice, hola señor presencia, si, lo escucho claramente. La presencia dice, ya hablé con los cabeza de balón, no tuvieron ningún problema en dejarte volver, prepárense y véanme en el espacio. Goku dice, de acuerdo. Estos cortan la comunicación y Kara dice, vamos a empacar. Así estos hacen sus maletas y las meten en cápsulas y Kara dice, nos llevaremos las motos. Goku asiente y dice, la tengo encapsuladas en mi estuche con cápsulas. Kara dice, bien entonces vámonos, hay que avisarles a las chicas. Goku la sujeta de la cintura y hace la teletransportación, apareciendo en Cápsul Corp. Y Barbara dice, ah hola chicos. Goku dice, hola chicas, vinimos a avisarles que nos ausentaremos por un día ya que, nos dieron permiso de ir a mi antiguo multiverso por 24 horas. Barbara dice, ya veo, está bien váyanse tranquilos, nosotras nos encargaremos de todo mientras no están. Kara dice, gracias chicas son las mejores. Alex quien también estaba dice, solo tardarán 24 horas. Goku asiente y dice, si, solo podemos ausentarnos por ese tiempo, ya sabes por las reglas dimensionales y esas cosas, pero bueno ya nos vamos. Kara dice, las queremos. Barbara dice, y nosotras a ustedes. Así estos se van con la teletransportación apareciendo en el espacio donde la presencia ya los esperaba y este dice, están listos. Ambos asienten y la presencia procede a abrir un portal y dice, bien crucemos. Así estos hacen lo mencionado apareciendo en el palacio de Senosama donde Daishinkan con una pequeña sonrisa los recibe diciendo, sean bienvenidos, Goku es un gusto verte de nuevo, ¿quién es ella? Goku responde, también me alegra verlo señor Daishinkan, y pues ella es Cara Danvers mi novia. Daishinkan dice, oh ya veo, es un gusto señorita Cara. Kara dice, igualmente señor Daishinkan. Daishinkan dice, bueno síganme. Así estos entran al palacio y los Senosamas al ver a Goku se alegran y salen corriendo para abrazarlo mientras dicen, Goku. Goku dice, pequeño Sen me alegra verlos, miren les presento a Cara mi novia. Seno F dice, es un gusto. Cara dice, igualmente señor Senosama. Seno P dice, ¿y cómo han estado? Goku dice, muy bien cuando el señor presencia me dijo que ya no podría regresar pensé que no los volvería a ver y bueno, enterarme de la muerte de Nilt no me cayó bien, fue gracias a Cara que logré calmarme, pero bueno queremos ir a la tierra. Seno P dice, claro, Daishinkan mándalos en un portal directo. Daishinkan dice, sí mis señores. La presencia dice, bueno muchachos vendré por ustedes en media semana de acuerdo. Goku dice, pero no eran solo 24 horas. Daishinkan dice, lo que pasa Goku es que aquí el tiempo funciona diferente, mientras allá pasan las 24 horas aquí pasan algunos días. Goku dice, ya veo, bueno está bien señor presencia. Daishinkan abre el portal hacia la tierra y dice, bien pueden cruzar. Goku y Cara asienten y dicen, gracias señor Daishinkan. Daishinkan asiente y estos cruzan el portal apareciendo en las montañas Paus, el portal se cierra y Cara dice, vaya este lugar es muy bonito, me gusta. Goku dice, sí. Este se puso nostálgico al ver su casa y Cara nota eso por lo que lo abraza y dice, yo estoy contigo, vamos ánimo, estoy segura de que a Milk no le gustaría verte triste. Goku sonríe y dice, tienes razón amor, ven entremos. Así estos entran a la casa y Cara dice, todo está sucio, se ve que tiene tiempo que nadie viene, dime nos quedaremos aquí. Goku responde, tal vez, me duele estar aquí y no ver a Milk, creo que tal vez sea mejor que vayamos a la casa de Bulma o a la casa de Gohan. Cara dice, bueno yo haré lo que tú decidas amor. Goku dice, solo recogeré algunas cosas y nos iremos. Este va a su cuarto y busca en el ropero de Milk y dice, amor ven un momento. Cara hace caso y dice, que pasa amor. Goku dice, ten, esto era de Milk, creo que se te vería muy bien a ti. Cara sonríe y dice, gracias amor. Goku dice, bueno vámonos, saquemos las motos, quiero llegar de sorpresa. Cara dice, de acuerdo. Así estos salen de la casa y arrojan las cápsulas apareciendo las motos, ambos suben se ponen sus cascos y se van rumbo a la corporación cápsula. Un rato después vemos a Bulma afuera de su casa, cuando que dos motos se vienen acercando, ella se les queda mirando extrañada e intrigada por saber quienes serán. Finalmente las dos personas llegan y se bajan de sus motos y se quitan los cascos, al hacerlo Bulma queda en shock, pues uno de ellos era Goku quien le estaba sonriendo. Ella reacciona y sale corriendo hacia él diciendo Goku. Goku la recibe con los brazos abiertos y dice, hola Bulma como has estado. Bulma llorando dice, no sabes lo mucho que te he extrañado, todos te hemos extrañado mucho. Goku dice, yo también los extrañaba, por eso pedí permiso para venir de visita y me dijeron que sí. Bulma deja de abrazar a Goku para limpiarse las lágrimas y dice, bueno como sea me alegra que hayas vuelto, ¿y quién es ella? Goku dice, Bulma te presento a Cara, mi novia. Bulma sonríe y dice, ¿tu novia? Ya veo es un gusto conocerte Cara. Cara dice, para mi es un gran honor conocerte, Goku me ha hablado mucho de ti y de hecho leí la carta que le enviaste, leí las que mandaron todos cuando Goku leyó la de Milk no pudo seguir leyendo así que le hice el favor de leérselas. Bulma dice, ya veo, Goku quiero que sepas que a pesar de todo Milk murió feliz aunque un poco triste a la vez por no poderse despedir de ti adecuadamente, pero me dijo que si algún día te volviese a ver, que te dijera que no te preocupes por ella, que siempre estará a tu lado en espíritu. Goku dice, ya veo, realmente la voy a extrañar pero bueno, ella no querría que me la pasara lamentándome así que a seguir adelante. Bulma y Cara sonríen y Bulma dice, bueno pasen tenemos que ponernos al corriente. Así los tres entran a la casa y Goku dice, ¿y dónde está Vegeta? Bulma responde, él se fue ayer a entrenar con Whis y el señor Bills, no sé si te dé tiempo de verlo antes de que se vayan. Goku dice, ya veo, y dime cómo están los demás. Bulma dice, bueno, desde que te enviamos esas cartas no los he vuelto a ver, pero la última vez que los vi estaban bien, debería llamarlos. Goku asiente y dice, después de todo para eso vinimos, para verlos. Bulma sonríe y dice, de acuerdo los llamaré. Esta hace lo mencionado y un rato después todos llegan y Gohan dice, hola Bulma, ¿para qué nos llamaste? Bulma dice, ya pueden salir. De la casa salen Goku y Cara, todos se impresionan al verlos y Gohan y Goten dicen, papá. De inmediato la cara de sorpresa de todos cambió a una de alegría y Gohan y Goten fueron a abrazar a su padre quien corresponde el abrazo y sonriendo dice, ¿cómo han estado? Gohan dice, nos has hecho mucha falta, es una pena que mamá no esté aquí de seguro, estaría muy feliz de verte regresar. Goku dice, lo sé, a mí también me duele no verla aquí pero bueno no pienso defraudarla. Krilin dice, es bueno volver a verte amigo, pero no que ya no podrías volver. Goku responde, bueno, solo estaré aquí por media semana y tendré que irme otra vez, por cierto les presento a Cara, mi novia. Todos saludan a Cara con una sonrisa y ella hace lo mismo y dice, ella es Pan ¿verdad? Videl dice, si así es. Cara dice, es más linda en persona, ¿puedo cargarla? Videl sonríe y dice, claro. Pero, esta le entrega a Pan y Cara le hace cariñitos, haciéndola reír y haciendo que sus padres sonrían, Pan al ver a Goku dice, abuelito. Goku la carga y la alza haciéndola reír, todos miraban la escena con una sonrisa y Goku dice, que linda estás mi adorada nieta. Más tarde vemos a todos charlando y Bulma dice, ¿y dónde se van a quedar Goku? En la casa de la montaña Paus. Goku responde, la verdad es que pensábamos quedarnos aquí si no te molesta. Bulma dice, claro que no me molesta, son más que bienvenidos a quedarse. Gohan dice, y cuéntanos papá, Cara como se conocieron. Cara responde, bueno, el día que Goku cayó en mi mundo lo vi salir del portal, pero luego cuando quise preguntarle quién era se desmayó así que lo llevamos a la de O, es donde trabajo y pues algunos días después él despertó y nos contó su historia y nos mostró sus poderes, desde ese día comenzó a vivir conmigo ya que yo de ninguna manera iba a dejar que se fuera a vivir al bosque y bueno, cuando me di cuenta ya estaba totalmente enamorada de él y hace dos días iniciamos nuestro noviazgo. Krilin dice, tú no eres humana ¿verdad? Cara responde, no, soy una kriptoniana. Eso último lo dijo activando su visión de calor pero sin dispararla, luego la desactiva y Krilin dice, ya veo. Horas más tarde todos se habían ido a sus casas y Goku, Cara y Bulma se encontraban cenando mientras charlaban y Goku dice, mañana tal vez entremos un rato en la habitación del tiempo, Bulma si quieres nos acompañas. Bulma dice, de acuerdo, cara Goku te contó sobre el día que nos conocimos. Cara asiente y riendo dice, si jejeje, me imagino el gran susto que te dio. Bulma dice, jejeje si, creyó que mi auto era un animal que quería robarle su pescado, debiste verlo fue muy gracioso y tierno a la vez. Cara dice, jeje si ya me lo imagino. Goku dice, siento el ki de Vegeta, creo que acaba de llegar. En eso Vegeta entra y dice, Bulma ya vine. Bulma dice, estamos en el comedor Vegeta. Vegeta dice, estamos? Este se acerca al comedor y dice, oh, Kakaroto. Goku dice, hola Vegeta. Vegeta dice, pero como fue que regresaste? Goku responde, me dieron permiso de venir solo por media semana y tendré que irme de nuevo. Vegeta dice, ya veo. Al día siguiente vemos estos entrando en la habitación del tiempo, Goku, Vegeta, Kara, Goten y Tronk se ponen a entrenar mientras Bulma se queda observándolos con Bra en sus brazos y dice, Kara sabes usar el ki? Kara responde, solo un poco, tu sabes? Bulma responde, un poco también, acostaré a Bra y me les uniré. Esta hace lo mencionado y los 6 comienzan a entrenar arduamente, entrenando por 5 años en los que Goku logró alcanzar el ultra instinto mientras que Vegeta perfeccionó el Super Saiyajin. En Blue Evolution y Kara y Bulma se volvieron tan fuertes como Goku en Super Saiyajin 2, Goten y Tronks también se volvieron muy fuertes logrando transformarse en Super Saiyajin 3. Ya después estos salen de la habitación del tiempo y cuando llegan a la corporación Cápsula ven que todos estaban ahí incluyendo a Kei y Caulifla quienes al saber que Goku había regresado quisieron ir a verlo pues él les había prometido enseñarles a transformarse en Super Saiyajin 3. Todos saludan y Goku presenta a Kara a quienes no la conocían y Whis dice, dime Goku lograste acceder al ultra instinto? Goku asiente y dice, si, con la ayuda de Vegeta se me hizo más fácil. Caulifla dice, y bien viejo cuando nos vas a enseñar a transformarnos en Super Saiyajin 3? Goku responde, mañana entraremos un rato en la habitación del tiempo y les enseñaré. Kei dice, ya quiero aprender a transformarme. Kara dice, bueno ya verás que aprenderás con la ayuda de Goku y Vegeta. El día siguiente estos vuelven a entrar en la habitación del tiempo esta vez con Kei, Caulifla, Videl y 18 quienes quisieron entrenar también. Es así como vemos estos entrenando arduamente pasando 5 años en los que Goku perfeccionó el ultra instinto, Vegeta alcanzó el ultra ego, Goten y Tronks aprendieron a transformarse en Super Saiyajin Dios al igual que Kei y Caulifla, 18 se volvió tan fuerte como un Super Saiyajin 3 al igual que Bulma, Kara era tan fuerte como un Super Saiyajin 4 y Videl se volvió tan fuerte como Goku antes de convertirse en Super Saiyajin por primera vez. Es así como ahora vemos a Goku y Vegeta teniendo un combate usando sus máximos poderes hasta que deciden terminar con un solo ataque. Es así como Goku lanza un Kamehameha y Vegeta un resplandor final, el choque de poderes era increíble y luego de un rato ambos poderes explotan. Eso provocó la apertura de un portal que comenzó a absorber a Vegeta, Goku se acerca para ayudarlo pero también queda atrapado. Los demás también se acercan para ayudarlos pero igual quedan atrapados, al final el portal los absorbe y se cierra al instante. Estos comienzan a viajar por la brecha, todos se percatan de que la brecha se torna hostil y Goku dice, hay que cubrir a las niñas para que no les pase nada. Todos asienten y hacen lo mencionado y menos mal que lo hicieron porque luego a estos comenzaron a caerles rayos haciendo que griten y se retuerzan del dolor. Cosas extrañas comenzaron a pasar y es que de repente Goku y Vegeta se fusionaron sin querer, lo mismo les pasó a Goten y Trunks, Pambra y Marón, y a las mujeres quienes se estaban fusionando con cara ya que a ella le cayeron más rayos que a las demás, todos gritaban fuertemente mientras todo eso estaba pasando. Mientras tanto en otro lugar, vemos a otro Goku y otra cara hablando y la otra cara dice, entonces te mudarás aquí, seremos vecinos. El otro Goku dice, si eso espero. Antes de que pudiera decir algo más a este y a la otra cara les comienzan a caer rayos cayendo al suelo mientras gritan y se retuercen del dolor, James quien también estaba presente dice, ¿qué pasa? Segundos después a ambos les dejaron de caer rayos y luego dos niños aparecieron cerca de estos sorprendiendo a James, los cuatro seguían en el suelo respirando agitadamente y Goku con voz temblorosa dice, es, ¿están bien? Cara dice, yo estoy bien pero, mira a los niños. Goku se sienta y dice, amor segura que estás bien. Cara dice, si amor estoy bien. Gotenks dice, ¿qué fue lo que pasó, por qué nos fusionamos? Cara responde, no lo sé hijo, están bien los dos, mi pequeña, ahora no sé cómo llamarte eres tres en una. James se aclara la garganta y dice, ¿pueden decir qué está pasando? Y cara, ¿por qué lo llamaste amor? Cara responde, lo siento James, esto pasó de manera inesperada y ni siquiera nosotros sabemos con certeza cómo fue que nos fusionamos, y la razón por la que llamé amor a Goku es porque es mi novio más bien ahora es mi esposo, lo lamento. De todas formas lo tuyo con mi otra yo no habría funcionado, mientras estuvimos en esa brecha pudimos ver otras realidades alternas a esta y siempre que intentamos tener algo tú y yo fracasamos, así que nuevamente me disculpo pero ya no saldré contigo, espero no me odies pero tengo que ser sincera. James decepcionado dice, ya veo, bien entonces no tengo nada que hacer aquí, nos veremos luego. Cara dice, cuídate. James se va y Goku dice, pobre James, pero bueno ya no hay vuelta atrás. Estos se levantan y Cara dice, tenemos que buscar la manera de regresar a casa. Goku dice, mientras tanto deberemos hacer algo para no estar de holgazanes aquí. Cara dice, tienes razón, mañana inscribiremos a los niños en la escuela, pero como la llamaremos a ella? Pambrá o Marón? Goku responde, bueno Marón es la dominante así que la llamaremos Marón, ¿te parece hija? La niña dice, si papi. Mientras tanto en la otra dimensión todos ya estaban algo preocupados de que Goku y los demás no hayan salido de la habitación así que Gohan, Krilin y Zivils fueron al templo sagrado y abrieron la puerta de la habitación del tiempo. Solo para ver que no había nadie y Gohan dice, ¿será que salieron sin decir nada? Whis dice, no, aquí hay secuelas de la apertura de un portal, investigaré. Este revisa con su báculo viendo y mostrando como todos fueron absorbidos por un portal y Krilin dice, ¿y ahora qué haremos? Whis dice, me temo que no podemos hacer nada más que esperar a que ellos encuentren la forma de regresar. De regreso con Goku y Kara, estos estaban en el departamento hablando y Goku dice, el sello que Daishinkan me había puesto desapareció, significa que puedo transformarme. Kara dice, de seguro la DO detectó la distorsión y querrán que les demos respuestas, tendremos que ir a explicarles. Goku dice, pero nuestra apariencia cambió un poco ahora mi cabello se mantiene erizado pero siendo negro, y tú eres más rubia y te volviste voluptuosa, me sigues encantando. Kara sonríe y dice, pues a mí me gusta como te ves con el cabello erizado siempre, además tus ojos ya no son negros, ahora son azules. Goku dice, bueno amor si no te has dado cuenta te creció una cola. Kara dice, ¿qué? Esta se revise y ve que es verdad y dice, esto es extraño pero bueno que se le va a hacer, sabes las 6 chicas que me conforman estaban enamoradas de ti. Goku dice, me lo imaginé, yo también tenía sentimientos por ellas pero ya sabes, yo no pienso ser un traidor. Kara sonríe y dice, lo sé mi amor. Gotenks dice, encenderé la tele a ver que hay. Este hace lo mencionado e iba a cambiar de canal pero Kara lo detiene diciendo, espera un momento hijo no lo cambies todavía, es el despegue del Venture, en nuestro mundo eso nunca pasó. Goku dice, veamos. Gotenks también se interesó al igual que Marón y los 4 se quedaron viendo hasta que, el Venture falló en el aire y Goku dice, se van a estrellar, hay que ir amor. Kara asiente para activar su traje negro y Goku dice, galáctico. Hijo cuida a Marón mientras volvemos. Gotenks dice, si papá, estaremos viendo por la tele. Goku y Kara se teletransportan y ven al Venture cayendo y rápidamente se posicionan debajo de este y en eso llega también Clark quien dice, hola Kara, veo que cambiaste de look, ¿y quién es él? Kara responde, luego te cuento primo antes bajemos esta cosa. Clark asiente y Goku dice, miren por allá hay un lugar perfecto para aterrizar. Estos guían la nave hasta una zona desértica logrando aterrizarla con éxito y sin bajas ni heridos y luego los 3 volvieron a emprender vuelo y en el aire dice, ahora si me vas a decir quién es tu amigo de rojo. Goku dice, hola, te diré quién soy pero aquí no, no me arriesgaré a que terceros escuchen estoy seguro de que lo entiendes. Clark asiente y Kara dice, vamos a la de O, de seguro ahí también querrán respuestas. Clark dice, no me gusta ese lugar pero iré por ti. Así después de unos minutos los 3 llegan a la de O, todos al verlos llegar se emocionaron por ver a Superman y en especial Win quien le empezó a hacer muchas preguntas cosa que hizo reír a Goku y Kara quien dijo, oye Win cálmate jejeje. Win dice, perdón me dejé llevar por mi emoción. Clark dice, jeje no pasa nada. Hank y Clark se vieron las caras apenas pronunciando sus nombres por compromiso y Hank dice, y bien, van a explicar. Kara dice, si pero aquí no, vamos a un lugar más privado, Alex Win ustedes también vengan. Así estos fueron a una oficina y Goku se quita el casco y dice, bien me presento, mi nombre es Goku Brief y soy lo que sus sistemas detectaron anoche, no se preocupen no soy hostil y estoy dispuesto a trabajar con ustedes, aunque la verdad es que debemos contarles algo que nos pasó hace rato pero díganme sus sistemas no detectaron una anomalía hace como una hora. Alex responde, si, como sabes de eso. Kara responde, esa anomalía se causó por nosotros, les contaremos, verán nosotros en parte no somos de esta dimensión, somos de una dimensión alterna a esta. Y resulta que estábamos entrenando en un lugar llamado la habitación del tiempo donde el tiempo corre más rápido, y durante una pelea amistosa un portal se abrió y nos absorbió, en el lugar estábamos varias personas, Bulma la amiga de la infancia de Goku, Vegeta el esposo de Bulma, Videl la nuera de Goku, Android de 18 la esposa de Krillin el mejor amigo de Goku y los hijos de ellos. Cuando el portal nos absorbió pasaron cosas en la brecha dimensional, muchos rayos de gran potencia nos impactaron y provocó fusiones ahora las mujeres que mencioné forman parte de mi, Vegeta forma parte de Goku, Goten y Trunks se convirtieron en Gotenks, y las niñas también se volvieron una sola persona, sé que parece una total locura pero juro que es la verdad. Todos estaban impresionados y Alex dice, de verdad es difícil de creer pero te creo porque no detecto falsedad en tus palabras. Hank dice, bueno, como la gente Danvers dijo es difícil de creer pero les creemos, ¿y qué piensan hacer ahora? Goku responde, supongo que subsistir aquí mientras hallamos la forma de volver a casa, las chicas se van a preocupar cuando vean que no llegamos. Alex dice, ¿cuáles chicas? Kara responde, nuestras amigas y compañeras, la otra tú y las demás. Alex dice, la otra yo es parte de su equipo. Goku y Kara asienten y Clark dice, ¿y de verdad se piensan ir? Kara responde, sí primo porque no pertenecemos a este mundo, pero ya veremos qué sucede. Alex dice, por cierto me gusta tu traje negro. Kara dice, gracias nosotros mismos lo diseñamos. Clark dice, pues te ves bien pero ¿qué pasó con el traje azul? Kara responde, aún lo conservo, por cierto ¿qué pasó con el Daxamita? Todos menos Goku dicen, Daxamita. Kara dice, sí, el chico que llegó ayer en esa nave, no es un kriptoniano, es un Daxamita y tal vez sea el último de su raza. Porque cuando un planeta estalla se lleva con él los planetas cercanos y Daxam estaba cerca de Kripton, lo que no entiendo es que viene a ser un Daxamita en la Tierra. Wynn dice, bueno tendremos que esperar a que el bello durmiente despierte para saberlo, ahora otra cosa, él atravesó un lugar llamado Pozo de Estrellas donde el tiempo no pasa, por eso no envejeció. Algo similar a lo que te pasó a ti en la zona fantasma Kara. Hank dice, bueno ahora cambiando de tema, el Venture no tuvo fallas técnicas, fue sabotaje. Goku dice, lo que me temía, hay que investigar para saber quién y por qué lo hizo. Clark dice, bueno yo investigaré como Clark Kent a ver que averiguo. Goku dice, Alex te voy a dar algo. Este saca una cápsula para arrojarla pareciendo un estuche, todos menos Goku se sorprende en Wynn emocionado dice, ¿Cómo hiciste eso? Goku y Kara ríen y Kara dice, fue un invento del padre de Bulma, en estas cápsulas puedes guardar lo que sea a menos personas. Goku abre el estuche y dice, ten Alex este es un Morpher, usando la combinación 3, 3, 5, puedes activar un traje parecido al mío, te brindará poder y protección, y también tiene un comunicador integrado. Poder fuera. Todos volvieron a impresionarse y Goku toma un Morpher y se lo pone en la otra muñeca, Kara hizo lo mismo y Goku dice, al ataque. 3, 3, 5, activar. Morfosis completa. Todos vuelven a impresionarse y un Wynn emocionado a más no poder dice, ¿Ustedes crearon eso? Goku y Kara ríen y Goku responde, jeje no, fue un regalo de los dioses, pero bueno Alex tu traje es de color negro, sé que el negro te gusta y por eso te di ese. Alex dice, te lo agradezco. Kara dice, bien vámonos entonces, Alex avísanos si surge algo. Alex asiente y así Goku, Kara y Clark se van rumbo a Katko, al llegar estos suben el ascensor y ya en su destino Clark choca con un hombre, haciendo que se le caigan los papeles y dice, lo siento amigo déjame ayudarte. Este ayuda al chico a levantar los papeles y este dice, gracias. Clark dice, no hay de qué. Estos siguen su camino y James dice, Clark. Clark dice, Jimmy. Estos se abrazan en forma de saludo y Clark dice, todos te echan de menos en Daily Planet. James dice, lo sé pero me siento bien aquí a pesar de todo. Eso último lo dijo dándoles una mirada rápida a Kara y Goku, luego Kara ve a Kat haciéndole señas y dice, disculpen, Goku vamos. Estos se van y Clark dice, ya sé lo que pasó y lo siento amigo, no puedes culparlos es, el destino. James dice, lo sé pero eso no hace que deje de doler. Clark dice, te entiendo. Goku y Kara llegan con Kat y Kara dice, pasa algo señorita Grand. Kat dice, no me habías dicho que conocías a Clark Kent y por cierto quien es este galán. Kara algo celosa dice, no lo mire mucho, es Goku mi novio y es mío, solo mío. Kat dice, pues qué suerte tienes, es un gusto conocerte guapo. Goku dice, igualmente señorita Grand. Kat dice, puedes llamarme Kat, por alguna razón que desconozco me agradas y no lo digo con intenciones de coqueteo. Goku sonríe y dice, está bien. Kat se acerca Clark siendo seguida por Goku y Kara para decir, Clark Kent, qué sorpresa. Clark dice, buenas tardes señorita Grand, ¿cómo está? Hace tiempo que no la veía. Kat dice, no fue mi culpa, ¿sigues saliendo con Lois Lane? ¿O se terminó como predije, nadie me envió mis 20 dólares? Terminó de decir Kat riendo coquetamente y Clark dice, Lois y yo estamos bien, aún seguimos saliendo. Kat dice, ¿ya no está enamorada de Superman? Clark responde, sabe, de alguna forma creo que ella tiene un lugar en su corazón para ambos. Kat ríe y dice, bueno, eso es moderno. Clark se percató de lo mal que sonó eso y quiso corregir sin éxito haciendo reír a James Goku y Kara y Kat dice, ¿quieres un paseo? Tal vez te atrape aquí Perry White fue un tonto al dejarte ir. Clark envuelve su brazo y dice, claro vamos, la tengo. Eso último lo dijo sin que Kat escuche y estos se van dejando a Goku, Kara y James solo si Kara dice, no notas extraña a la señorita Grand. James dice, siempre se pone así cuando Clark viene, una vez le mandó un mensaje estando ebria y fue, muy específica. Eso último lo dijo riendo un poco y Kara dice, asqueroso. Un silencio incómodo se formó y James dice, vi en televisión lo que hicieron, bien hecho. Kara dice, gracias. Escucha James de verdad lamento haberte lastimado, te juro que jamás fue mi intención, estar contigo era todo lo que quería, pero esperé tanto tiempo que fui perdiendo el interés, y cuando me diste ese beso creí que me sentiría feliz pero no fue así. Y cuando pactamos esa cita de alguna forma me sentía obligada, aparte notaste que cuando Goku y yo nos vimos fue amor a primera vista, ninguno de los dos planeó esto, pero ya no hay vuelta atrás espero puedas entenderlo. Amo a Goku más de lo que puedo expresar y no pienso dejar que nada ni nadie arruine lo que tenemos, él y mis ahora hijos son lo más importante para mí. Claro y Alex también lo es pero bueno, espero que puedas encontrar a una mujer que te haga muy feliz porque te lo mereces, pero esa mujer no puedo ni quiero ser yo, perdón por decirlo así pero debo ser honesta. James dice, está bien no te preocupes. Goku quien se había ido para dejarlos hablar ve que Bárbara venía entrando y sonriendo dice, hola Bárbara. Bárbara lo ve y dice, Goku, eres tú. Goku dice, si soy yo, también trabajas aquí ¿verdad? Bárbara siente y dice, ¿y tú qué haces aquí? Goku responde, vine con cara. Bárbara algo celosa pero disimulando dice, oh ya veo. Goku sonriendo dice, bueno me alegró verte aquí. Bárbara algo sonrojada pero también sonriendo dice, a mí igual. Goku regresa con cara que ya había dejado de hablar con James y dice, y bien, ¿qué pasó? Cara responde, el está dolido y no lo culpo pero bueno, ya cambiando de tema tienes el dinero que Bulma te dio ¿verdad? Goku asiente y dice, ¿tú tienes tu estuche? Cara responde, sí, deberíamos depositar ese dinero en el banco, y pues, volver a fundar la empresa aquí necesitamos una forma de obtener ingresos. Goku dice, tienes razón amor, le diré a Barbie para que se nos una, entre los tres podemos lograr grandes cosas y de hecho le voy a pedir que me acompañe al banco. Cara dice, de acuerdo pero cuidado con lo que hacen eh. Goku dice, jeje tranquila amor yo solo te amo a ti. Cara sonríe y dice, lo sé mi amor solo bromeaba, confío en ti. En eso suena el comunicador de cara y ella dice, adelante Alex. Alex dice, deben hablar con Lena Luthor, está involucrada ya que se supone que debía ir en el Venture pero no estaba. Cara dice, de acuerdo hablaremos con ella. Estas terminan la comunicación y cara dice, amor yo iré con Clark a hablar con Lena, tú ve al banco depositar el dinero, toma. Clark vámonos. Clark asiente y se acerca para irse, Goku va con Bárbara y dice, oye Bárbara estás muy ocupada. Bárbara responde, no tanto por qué. Goku responde, puedes acompañarme al banco a hacer un depósito. Bárbara dice, bueno es mi hora de almorzar así que está bien te acompañaré. Goku sonríe y dice, bien vamos. Bárbara se sonroja por la sonrisa y ambos bajan al estacionamiento y Bárbara dice, wow y esa moto. Goku responde, la compré para no tener que andar a pie. Bárbara dice, está genial. Goku sonríe y dice, gracias, vamos. Bárbara siente y ambos suben a sus motos y se van, el tiempo en el banco fue solo de 30 minutos y al salir Goku dice, bien Barbie vamos a comer algo. Bárbara dice, Barbie. Goku dice, te molesta que te llame así. Bárbara dice, no, está bien puedes llamarme así es solo que me recordaste a alguien que solía llamarme Barbie pero no importa, vamos a comer, te gusta la comida china. Goku dice, claro. Así estos van a un restaurante chino. Cabe mencionar que Bárbara y todos los presentes estaban sorprendidos por la cantidad de comida que ingería Goku y Bárbara piensa, ¿cómo puede comer tanto y tener ese cuerpo? Goku aunque estaba comiendo educadamente ya llevaba 50 raciones de comida china, iba a pedir 10 más pero al notar la mirada de todos prefirió no hacerlo y dice, así que tenía hambre y la comida estaba deliciosa. Bárbara dice, si ya veo, te comiste 50 platos. Goku dice, si bueno es que tenía muchas horas sin comer, paguemos para irnos. Con Cara y Clark, ellos venían saliendo de Luthor Corp después de hablar con Lena, ellos la interrogaron sutilmente y ella les dijo que no había estado en el Venture porque estaba organizando varias cosas para la inauguración del nuevo nombre de la empresa. Ella quería limpiar su apellido y buscar su camino fuera de la familia Luthor, también les dio una USB de las piezas que su empresa fabricó para la nave y luego ellos se fueron, en la calle estos iban hablando y Clark dice, ¿y bien me vas a contar exactamente lo que pasó entre tu James y Goku? Cara responde, es sencillo Clark, perdí el interés por James, durante un tiempo estuve enamorada de él pero no me hizo caso y viene a ser lo justo cuando Goku aparece, en la otra dimensión nunca tuvimos nada ya que al conocer a Goku, fue amor a primera vista y los pocos sentimientos de amor que tenía por James se esfumaron. Mi Goku es un hombre maravilloso y desde el principio fue completamente genuino sin engaños, sabes Bulma una de las mujeres que ahora forman parte de mi lo conoce de toda la vida, él siempre ha sido un ser puro de corazón, amable, alegre, respetuoso, humilde, bondadoso, honesto, caballeroso y no teme dar la vida por sus seres queridos. Lo hizo dos veces solo que fue revivido y bueno Vegeta su amigo y rival, él al principio era arrogante y exageradamente orgulloso al ser el príncipe de su raza y bueno también era perverso, pero con el tiempo cambió y aunque antes de fusionarse sin querer con Goku, seguía siendo algo arrogante y orgulloso no temía renunciar a su orgullo con tal de proteger a su familia, a su manera le demostraba a su familia que la amaba, James es un buen hombre pero si lo comparamos con Goku va a sonar cruel pero no da la talla, porque además de ser todo lo que te dije también es muy muy fuerte. Siempre quise a alguien con quien proteger la ciudad y que mejor que hacerlo con el hombre al que amo, porque contigo no es igual tú eres mi primo y es genial cuando trabajamos juntos pero todo este tiempo he sentido que estoy bajo tu sombra y sé que tu intención no es hacer que me sienta así, es la gente la que provoca que me sienta de esa manera y con mi Goku no pasa eso. Clark dice, entiendo, tengo que conocerlo mejor, tal vez podamos ser amigos. Kara sonríe y dice, eso me haría feliz, estoy segura de que se llevarán bien. En eso Alex llama y dice, tienen que volver con Lena Luthor, ella era el objetivo había una bomba debajo del asiento que le correspondía. Kara dice, de acuerdo Alex nosotros nos encargaremos. Vamos Clark Lena era el objetivo, había una bomba debajo de su asiento. Clark dice, vamos entonces. De regreso con Goku y Barbara, estos ya habían pagado la cuenta en el restaurante, Barbara quiso pagar pero Goku no se lo permitió, ahora se dirigían a sus motos y al llegar Barbara dice, bueno Goku yo debo regresar a trabajar, deberías comprar un teléfono para poder whatsappear. Goku dice, está bien nos veremos luego, y está bien eso haré. Ambos se ponen sus cascos y suben a sus motos y cuando arrancaron se escuchó un ruido en el cielo, estos alzaron la mirada para ver un dron apuntando a un helicóptero, Goku se preparaba para intervenir pero vio que Kara y Clark llegaron deteniendo las balas, por lo que decidió no meterse pues ellos podían encargarse sin su ayuda. Goku bajó la mirada y vio que todos, incluyendo a Barbara se habían detenido para ver lo que pasaba, luego volvió a alzar la vista y vio muchos drones más pequeños, y nuevamente estaba por meterse pero vio a Clark moverse rápido para proteger a los civiles y destruir los drones, luego vio que Kara destruyó el dron principal y decidió no intervenir, sin embargo cuando estaba por irse vio a Barbara una vez más y vio que uno de los drones la estaba apuntando, ella ya estaba lista para esquivar, pero Goku reaccionó más rápido y se movió para colocarse entre Barbara y el dron para extender su mano y disparar una ráfaga de Ki, Barbara quedó en shock ya que estos habían salido en direcciones opuestas por lo que estaban considerablemente lejos y no entendía como Goku había llegado tan rápido y mucho menos que era eso que salió de su mano. Goku al percatarse de eso tocó a Barbara, se teletransportó hacia su moto y luego a un bosque lejos de la ciudad, vio un tronco se quitó el casco y se sentó a esperar a que Barbara saliera del shock. Después de unos minutos ella bajó de su moto, se quitó el casco y se acercó a Goku para luego sentarse a su lado, 5 minutos después rompió el silencio diciendo, ¿Quién eres en realidad? Goku responde, verás Barbie, yo no soy de este mundo. Barbara dice, ¿Vienes del mundo de Flash? Goku responde, no, ni siquiera sé quién es Flash pero yo vengo de otra dimensión o más o menos, ayer llegué de otro multiverso y hoy cuando fui a ver los departamentos que me dijiste me cayeron unos rayos. Goku comienza a contarle todo y un rato después había terminado dejando a Barbara muy sorprendida, era una historia difícil de creer pero ella le creyó cada palabra, ella sabía cómo descubrir cuando la gente mentía y Goku no daba ningún indicio de estar mintiendo, después de digerirlo por unos segundos dice, ¿Es increíble? ¿Entonces sabes quién soy? Goku asiente y dice, tú misma me lo contaste, o bueno la otra tú lo hizo. Barbara dice, ¿Puedes mostrarme lo que puedes hacer? Goku asiente y le hace una demostración de sus poderes y Barbara dice, es asombroso. Goku dice, ahora me gustaría hacerte una propuesta. Barbara dice, te escucho. Goku dice, únete a nosotros y ayúdanos a proteger la ciudad, eres una heroína con experiencia y tenerte en el equipo sería de gran ayuda. Barbara dice, de hecho yo pensaba decirte justo eso, que deberías convertirte en héroe, claro que te ayudaré, en Gotam tengo equipo que nos puede ser útil. Esta se sube a su moto y se pone su casco y dice, ¿Dónde estará la carret? Esta no pudo terminar ya que Goku la levantó con todo y motos y emprendió vuelo, ella con una sonrisa dijo, presumido. Minutos después llegan a Gótica aterrizando en un pequeño edificio y Barbara dice, este era mi departamento aquí en Gotam, ven entremos. Esto entran y luego Barbara abre una rendija y pone el ojo para que su retina fuera escaneada y una voz robótica dice, Badge el acceso concedido. La puerta se abre y Goku dice, tienes mucho equipo, debemos buscar un buen lugar donde ponerlo. Barbara dice, la pregunta es cómo haremos para llevarnos todo esto. Goku dice, bueno quiero mostrarte algo, acompáñame afuera un momento. Barbara sintió y los dos salieron y Goku se acercó a su moto y oprimió el botón convirtiéndola en cápsula, Barbara se asombra y dice, ¿Qué fue lo que hiciste? Goku responde, las cápsulas contenedoras son un invento del padre de Bulma el señor Brieff, su empresa es la más exitosa de ese mundo y las cápsulas son su mayor triunfo, son muy útiles ya que puedes guardar casi de todo en ellas, pienso que podemos sacarles provecho y ganar dinero con ellas. Barbara dice, serían un gran éxito de eso estoy segura, hay planos para hacer más. Goku asiente y dice, entremos de nuevo y te los muestro, pero espera casi olvido algo. Este toma una cápsula vacía y pone el botón en la moto de Barbara para oprimirlo encapsulando la moto y dice, toma. Barbara un poco impresionada dice, gracias, entremos. Así estos vuelven a la cueva y Barbara dice, bien empaquemos todo para irnos. Goku le entrega unas cápsulas vacías y entre los dos empaquetan todo y Goku dice, bien ya tenemos todo, siendo así vámonos. Ambos salen del edificio y Barbara sube a la espalda de Goku quien emprende vuelo y cuando iban en el aire cara habla por el comunicador diciendo, amor ¿dónde estás? ¿Puedes venir a la de O? Goku responde, estaba en Gotham con Barbara buscando unas cosas, ya le conté todo y accedió a participar, y de acuerdo allá vamos. Kara dice, excelente, aquí los esperamos entonces. Goku dice, de acuerdo amor. Barbara dice, ¿tú y Kara son pareja? Goku responde, sí, formalizamos unos días antes de que pasara lo que te contí. Barbara dice, ya veo. Minutos después estos llegan a la de O, aterrizando en el balcón y Kara dice, al fin llegan, ya averiguamos quién era el objetivo, leen al autor, había una bomba debajo del asiento que le correspondía. Barbara dice, debe ser obra del ex, podrá estar encerrado pero de seguro se las ingenia y usa sus influencias. Clark dice, lamentablemente no tenemos pruebas, debemos conseguirlas, yo pensaba regresar a Metropolis pero me quedaré un tiempo para ayudar y pasar tiempo con mi prima. Goku dice, bueno Cal tu ayuda nos vendría bastante bien, y bueno que es lo que tienen hasta ahora. Kara responde, estuvimos analizando el dron. Alex dice, se encontró una huella parcial pero pudimos identificar de quién era, John Corbin asesino a sueldo internacional, se le relaciona con el genocidio de Corto Maltés y otros atentados más, si quieres mandar a asesinar a alguien él es el indicado. Kara dice, hay que tratar de convencer a Lena de posponer la inauguración del nuevo nombre de su empresa hasta que atrapemos a Corbin. Alex dice, ella es más cerca que su hermano. Goku dice, bueno eso ya deberá hacerse mañana, hoy tenemos cosas que hacer. Kara dice, es verdad, hola Barbie perdón por no saludarte. Barbara sonríe y dice, hola Kara, tranquila no pasa nada, hola Win. Win regresa al saludo y Goku dice, Barbie accedió a trabajar con nosotros, con su ayuda estoy seguro de que lograremos grandes cosas. Hank dice, es un placer conocer la señorita Gordon. Barbara dice, igualmente señor Jones. Goku dice, ven Barbie tengo algo para ti. Estos van a una oficina y Goku toma el estuche de los Morphers y saca uno para dárselo a Barbara y dice, ten Barbie, el código de activación es 3, 3, 5. Barbara dice, de acuerdo. Kara dice, ya contigo somos 4, solo faltan 2 más para completar el equipo Power Rangers. Barbara dice, ya veo tú también tienes uno de estos, pero dejarás de ser Super Girl. Kara responde, tal vez, no lo sé ya veremos. Goku dice, bueno amor deberíamos irnos para hablar de nuestro proyecto. Kara dice, tienes razón amor, avisen si encuentran algo más vale. Alex dice, de acuerdo. Kara dice, bien vámonos, primo vienes. Clark asiente y los 4 se van y Clark dice, a qué proyecto te referías Goku. Goku responde, es que queremos empezar una empresa tecnológica, no sabemos si podremos regresar a la otra dimensión así que forma de volver. Encontramos la manera, necesitamos una manera de ganarnos la vida. Clark dice, ya veo. Barbara dice, a dónde iremos. Kara responde, a nuestro departamento, es que dejamos a Gotenks cuidando a Marón quien ya debe tener hambre, debo darle de comer. Unos minutos después llegan y Goku dice, niños ya llegamos. Goten dice, hola papá. Goku dice, Goten, ¿se separaron? ¿Dónde está Trunks? Trunks desde el baño dice, estoy en el baño bañando a Marón. Kara dice, ya veo hijo gracias por adelantar eso, ¿tienen hambre? Goten dice, sí. Kara dice, bueno prepararé algo de comer. Goten dice, ¿quiénes son ellos papá? Goku responde, él es Clark el primo de Kara y ella es Bárbara una gran amiga, así como tu tía Bulma era antes de fusionarse con Kara. Goten dice, ya veo. Bárbara dice, hola pequeño, wow eres igualito a tu padre, o bueno a como era antes de la fusión. Clark dice, ¿él es tu hijo? Goku asiente y Clark dice, ya veo hola pequeño. Goten saluda con una sonrisa y Bárbara sonriendo dice, que lindo. En eso Trunks llega con Marón agarrada de la mano ya bañada y vestida y dice, hola papá, escuché lo que dijeron desde el baño, ¿sabes cómo fue que terminamos fusionados sin querer? Goku responde, no hijo, pero me imagino que fue por la densidad de la brecha y los rayos que nos cayeron, ustedes se separaron pero Vegeta y yo no sé si nos iremos a separar ya que la forma en que nos fusionamos fue diferente a la de ustedes, luego contactaré al señor presencia a ver si él puede separarnos y si puede ayudarnos a volver a casa. Bárbara dice, ¿y si no puede ayudarlos que harán? Goku responde, pues no nos quedará de otra más que seguir nuestras vidas aquí, pero bueno ya veremos que va a pasar. Bárbara dice, bueno, ayudaré a Kara a cocinar. Esta va a la cocina y Clark dice, y dime Goku, ¿estuviste casado antes? Goku responde, sí, por más de 20 años estuve casado con Milk, me casé con ella por una promesa pero aprendí a amarla, lamentablemente unos meses después de que fui a parar al otro multiverso donde conocí a Kara ella murió de una enfermedad extraña. Clark dice, oh lamento oír eso. Goku dice, te lo agradezco, la verdad es que es gracias a Kara que evité deprimirme, ella estuvo a mi lado, además en la carta que Mil me envió antes, me pidió que le prometiera no dejar de sonreír y estar triste, y bueno yo siempre he sido de los que cumplen lo que prometen. Clark dice, ya veo, eso es bueno. Estos estuvieron un rato conversando hasta que Kara dice, chicos la comida está servida, vengan a comer. Goku dice, ahí vamos amor. Así todos se sientan a comer y Clark dice, ¿por qué tanta comida? Es decir sé que tú comes bastante pero no crees que esto es mucho. Kara y Bárbara se ven y ríen y Bárbara dice, no has visto comer a Goku ni a los niños. Clark dice, ¿también comen mucho? Goku responde, si es por nuestro metabolismo acelerado al ser una raza guerrera. Clark dice, entiendo. Un rato después todos ya habían comido y todos se sientan en la sala y Kara dice, bien llegó la hora de hablar sobre el proyecto que queremos emprender, Barbie Goku te mostró las cápsulas ¿verdad? Bárbara siente y Clark dice, ¿qué cápsulas? Kara responde, estas, fueron invento de papá Brieff, en ellas puedes guardar de todo menos personas. Esta toma una cápsula y la arroja apareciendo un pequeño refrigerador y Clark sorprendido dice, es asombroso. Bárbara dice, ¿verdad que sí? Pienso que serán un éxito en el mercado. Clark dice, concuerdo, se venderían como pan caliente. Goku dice, el dinero total depositado fue de 3 millones de dólares, nos alcanza para comprar un edificio y equipo, pero luego necesitaremos ayuda financiera. Bárbara dice, bueno, mi amiga Dina hace sus prácticas en L Corp, tal vez podamos pedirle que nos consiga una audiencia con Lena. Kara dice, pero para eso primero debemos evitar que la maten, bueno, volviendo al tema del edificio, debemos procurar que sea uno con un lugar donde podamos poner nuestra base fuera de la DO. Bárbara dice, estoy de acuerdo, un lugar donde podamos vigilar la ciudad aparte de la DO. Goku dice, bueno, busquemos en línea a ver qué hay. Bárbara dice, veamos, aquí hay varios, miren, ese se ve bien y el precio no es tan alto. Kara dice, ese también se ve bien pero es más caro aunque también es más lujoso. Bárbara dice, bueno mañana llamaré y arreglaré un cita para ir a verlos, y luego tomaremos una decisión. Kara dice, me parece bien. Goku dice, a mí también. Al día siguiente vemos a Goku, Kara y los niños llegando a una escuela pues Goten y Trunks iban a ser inscritos, estos van a la dirección y tocan la puerta, la directora abre y dice, buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? Kara responde, buenos días, me llamo Kara Danvers, él es mi esposo Goku Danvers y ellos son nuestros hijos, Trunks, Goten y Marón, estamos aquí para inscribirlos a ellos dos. La mujer dice, oh ya veo, pasen entonces. Estos entrar y después de hablar y firmar unos papeles Goten y Trunks quedaron inscritos y comenzarían el próximo lunes, después de eso la familia se dirigió a la de hoy Alex al verlos llegar dice, buenos días. Estos regresan el saludo y Kara dice, hermana ellos son Goten, Trunks y Marón, nuestros hijos. Alex sonriendo dice, hola niños, yo soy la tía Alex. Los niños saludan y Trunks dice, ¿qué hacemos aquí? Goku responde, aquí es donde trabajamos combatiendo a los malos, esta es la base de operaciones. Trunks dice, ya veo, pero nosotros tres para qué vinimos? Goku responde, para que no estén solos en casa. Hank se acerca y Goku y Kara les presentan a los niños y Kara dice, hay algún problema si se quedan aquí, es que no podemos dejarlos en casa solos, ellos pueden cuidarse a sí mismos pero no queremos confiarnos. Hank dice, no hay problema mientras se porten bien. Goku dice, gracias Hank, de todas formas estarán viniendo con nosotros solo hasta que comiencen a ir a la escuela el lunes, y pues ya buscaremos quien nos cuide a Marón. Win quien también estaba dice, por ahora yo no tengo problema en vigilarlos, me agradan los niños. Kara dice, gracias Win. En eso llega Bárbara y dice, buenos días. Goku dice, hola Barbie. Kara dice, llegas a tiempo, Goku y yo iremos a tratar de convencer a Lena de posponer la ceremonia. Bárbara dice, bueno, los demás estaremos pendientes por las pantallas. Goku dice, de acuerdo, vamos amor, niños pórtense bien. Los niños asienten y Goku y Kara sonríen para luego irse y Alex dice, vengan niños les daré un pequeño recorrido. Hank dice, mejor alcanza a Goku y a Kara, a Corben no le importa a quien lastime mientras consiga llegar a su objetivo. En L Corp, Goku y Kara ya habían llegado y estaban hablando con Lena quien dice, mi hermano cumple 32 cadenas perpetuas, no es de extrañarse que haya pocos asistentes. Kara dice, está corriendo un gran riesgo al continuar, su vida corre peligro. Lena dice, no tendré una vida si no convierto esta empresa en algo positivo, Al menos que alguna de mis reuniones de mañana tenga algo bueno será recordada por las locuras de mi hermano. Eso último lo dijo subiendo al podium comenzando a dar su discurso, Alex estaba entre el público mientras que James estaba por ahí viendo el discurso y Lena dice, quiero recompensarlos cambiando el nombre de esta compañía a L Corp, empezará una era de compasión y comunidad, juntos haremos un nuevo futuro. En eso una bomba explota detrás de ella en las puertas de la empresa, haciendo que el edificio comience a colapsar, Goku y Kara rápidamente buscan un lugar donde cambiarse y Goku dice, galáctico. Una chica cayó y James se lanzó para salvarla, sin embargo un escombro les iba a caer encima, pero Clark quien acababa de llegar se atraviesa a tiempo y dice, pónganse a salvo. Mientras tanto con Lena esta dice, oficial que alivio. El oficial que en realidad era Corben le apunta y ella se congela, sin embargo Alex llega e inicia un enfrentamiento con Corben. Por su lado Kara estaba con Goku, deteniendo el edificio y él dice, yo lo sostengo tu encuentra la manera de estabilizarlo. Kara asiente y suelta el edificio para bajar y buscar algo que le sirva, rápidamente encuentra unas vigas y usando su visión de calor la suelda, logrando estabilizar el edificio evitando así su caída, Goku sintió que el edificio se estabilizó y lo soltó y dice, bien hecho. En la pelea de Alex con Corben estos seguían peleando hasta que Corben logra agarrarla para apuntarle con su arma en la cabeza, Kara al ver eso baja y dice, déjala ir. Corben sabiendo que estaba acorralado dice, no hasta que me dejen ir primero. Clark quien también había aterrizado dice, Lex Luthor te contrató. Corben dice, Lex Luthor tiene recursos y, antes de que pudiera decir algo más, es atravesado por la espalda al mismo tiempo que recibe un balazo, se trataba de Goku que cuando vio a Alex en problemas, no dudó en ayudarla y atravesó a Corben con su sable, y el disparo venía de parte de Elena quien había tomado el arma de Corben que se le había caído, e hizo el disparo segundos antes de que Goku se posicionara detrás de él. Corben se desploma y Goku dice, ¿estás bien? Alex dice, estoy bien. Esta le quita el arma a Elena y revisa a Corben para ver si estaba muerto y dijo, aún está vivo pero hay que llevarlo al hospital, bien hecho Super Girl. Eso último lo dijo por lo del edificio y Kara dice, fue un trabajo en equipo. En la noche Goku, Kara, Alex Clark y Bárbara se encontraban en el departamento viendo las noticias y la reportera dice, gracias a Super Girl Superman y el héroe de Rojo cuyo nombre aún no sabemos la empresa ahora conocida como L-Corp fue salvada y el autor de este atentado ya fue arrestado, parece que esta fue otra misión exitosa de los Super Primos y el héroe de Rojo. Clark no hizo casi nada pero como era un héroe reconocido solo por estar presente también le dieron crédito y Kara dice, parece que aunque no hiciste nada prácticamente a la gente, le gusta vernos trabajar a los tres juntos. Clark dice, jeje si eso parece, pero es porque no han visto a todos los Power Rangers aún. Goku dice, bueno cuando los seis Rangers aparezcan más rápido querrán vernos trabajar juntos Clark, y seremos un gran equipo los siete. Clark dice, claro que si, pero quienes serán los otros dos? Goku dice, supongo que eso lo veremos luego aunque ya tenemos a dos personas en mente. Barbara dice, bueno me iré a casa, hablaré con Dina para que nos consiga una audiencia con Lena para lo del proyecto de las cápsulas. Kara dice, de acuerdo Barbie, aunque espera, mañana nosotros tres iremos a hablar con ella pues Clark quiere disculparse por haber dudado de ella, si quieres ven con nosotros y hablamos con ella de una vez. Barbara dice, me parece bien, igual le diré a Dina para que le avise que iremos. Goku dice, de acuerdo. Alex dice, también me iré a casa, nos vemos mañana. Clark dice, en ese caso regresaré a mi hotel, hasta mañana. Así Clark, Alex y Barbara se van y Kara dice, bueno amor vamos a dormir, niños hora de ir a la cama. Los tres dicen, si mamá. Al día siguiente vemos a Goku cara a Clark y Barbara en el corp y Lena dice, gracias señor Kent, esto es lo que mi empresa necesita después del ataque. Esta se levanta para acercárseles y dice, y también gracias por incluir que le disparé a ese sujeto, ahora Alex no se meterá conmigo y será el hazme reír de la prisión. Clark sonriendo dice, no lo hice por eso sino porque es verdad, me equivoqué con usted. Lena regresa la sonrisa y dice, bueno si tengo la confianza de Clark Kent tengo esperanza, y usted señorita Danvers, no vi su nombre en el periódico. Kara dice, bueno es que yo no soy reportera, ahora tengo otros planes en mente aparte de eso. Lena dice, logró engañarme, espero que hablemos en el futuro. Kara sonríe y dice, yo igual de hecho, no sé si Dina le habrá dicho que queríamos hablar con usted. Lena dice, si me dijo pero no era para lo del periódico. Kara responde, no, o bueno si pero también queremos mostrarle algo. Lena dice, a ver tienen mi atención. Goku dice, vea esto. Goku saca su estuche con cápsulas y dice, estas son cápsulas contenedoras y en ellas se puede guardar de todo menos personas, le mostraré. Este toma una cápsula vacía y pone el botón sobre el escritorio para oprimirlo convirtiendo el escritorio en cápsula y Lena muy sorprendida dice, wow eso es asombroso, ustedes lo inventaron. Kara responde, si, que le parece. Lena dice, es interesante, lo que quieren es que los financie verdad. Barbara dice, en realidad queremos trabajar en sociedad con usted, pensamos que esto le podría venir bien a su empresa y a nosotros nos ayudaría a despegar como empresarios. Lena dice, creo que tienen razón, hay planos para hacer más cápsulas. Goku responde, si. Lena dice, bien acepto, que necesitamos para comenzar. Goku responde, bueno pensábamos comprar un edificio para montar nuestra empresa llamada Capsule Corp. Lena dice, puedo ayudarlos con eso, vayan a esta dirección y hablen con la encargada, he visto el lugar y me parece que les servirá para montar su empresa, vayan y den un vistazo, en cuanto lo hayan comprado me avisan para que vayamos a arreglar el papeleo y todas las legalidades. Goku cara y Barbara siente ni cara dice, bueno señorita Lena ya nos vamos estaremos en contacto. Lena dice, de acuerdo. Así los cuatro se van a Catco y mientras bajaban del ascensor Goku dice, entonces lo harás amor. Cara dice, si, seré reportera pero obvio no descuidaré nuestro proyecto. Clark dice, bueno ve. Cara entra a la oficina de Cat y dice, señorita Grand ya tomé una decisión. Cat dice, fue 43 minutos antes del límite, esto será bueno. Cara dice, quiero ser reportera, tengo también otros proyectos en mente pero quiero ser reportera. Esta daría sus puntos de por qué quería ser reportera y Cat saca un sobre del cajón de su escritorio y dice, ten. Cara lo toma y dice, es mi currículum. Esta lo abre y ve que la palabra reportera escrita en letras grandes y dice, ¿qué? Cat dice, Kira cuando te entrevisté vi en ti el potencial para ser una gran reportera y eso fue lo que puse en tu currículum y lo guardé esperando a que te decidieras. Cara sonríe y dice, ya veo, se lo agradezco. Cat dice, y dime cuáles son esos otros proyectos que tienes en mente. Cara responde, en sociedad con Lena Luthor mi novio Bárbara y yo fundaremos una empresa de tecnología y la llamaremos Capsule Corp. Tenemos un nuevo invento que cambiará el mundo, por el momento no le diré que es pero pronto lo sabrá. Cat dice, ya veo y cuando tengan éxito vas a dejar de trabajar aquí. Cara responde, no, me creo capaz de hacer las dos cosas, ahora no puedo decir lo mismo de Bárbara, ella tal vez si renuncie. Cat sonríe levemente y dice, bueno, me alegra que te sumerjas Cara tal vez ese debería ser un consejo para todos. Cara dice, bueno iré a atender un asunto. Esta sale de la oficina de Cat quien dice, señorita Tessmaker. Su asistente entra y esta dice, necesito hacer unas llamadas. Con Cara, ella llegó con Goku Bárbara y Clark y este último dice, y bien como te fue. Cara sonriendo dice, me fue muy bien. Goku Bárbara y Clark también sonríen y Goku dice, que bueno amor, bien vámonos que se nos hace tarde. Así los cuatro van a la de O donde ya estaba Win y Hank dice, bienvenido a la de O señor Scott. Win dice, gracias director Hank, o es detective marciano. ¿Cómo es el protocolo aquí? Hank dice, jeje solo dime señor. Win dice, si señor Hank, John. Todos ríen y Cara dice, bienvenido Win. Win dice, gracias, yo me preguntaba y no me estoy quejando ni nada pero, tenía un equipo genial en Catco, podría transferirlo a este lugar. Este solo se ganó una mirada de Hank, Alex y Bárbara quienes se empezaron a ir y este los sigue dejando a Goku Cara y Clark y Cara dice, entonces no les molesta que me haya quedado el crédito esta vez, ni siquiera un poco. Clark dice, honestamente, nunca estuve tan ofendido, quiero salir volando lejos. Goku dice, lo mismo digo estoy indignadísimo. Los tres se echaron a reír y Goku dice, no al contrario amor estoy orgulloso de ti. Clark dice, yo igual me enorgullece que trabajemos juntos, saben es agradable estar con la familia. Goku dice, totalmente. Clark dice, sé todo lo que hay que saber de Krypton por los archivos en la fortaleza pero prima, me agrada cuando me cuentas historias sobre casa eso lo hace más real, así que mientras esté aquí puedes decirme más sobre mis padres. Cara sonríe y dice, eso me gustaría. Goku dejó a Cara y Clark conversar y se fue a otro lado para sentarse a revisar y leer mejor las instrucciones. Dándose cuenta de algo que le llamó la atención, este decidió salir a tomar algo y se llevó a los niños. Un rato después con Cara y Clark, estos seguían conversando y en eso Alex se les acerca y dice, Eh, no sé si les interesa pero hay un robo a mano armada en el banco de National City, son terroristas. Clark dice, vamos. Cara dice, a volar. Win dice, esperen. Cara dice, ¿qué pasa Win y el robo? Win dice, ya fue frustrado, y miren quién fue. Estos se acercan y Cara dice, ¿qué? ¿Goku? ¿Pero en qué momento? Clark dice, hace rato se metió a otra oficina de seguro, vio en las computadoras lo que pasaba y a lo mejor no quiso interrumpirnos. En el banco minutos antes, unos hombres bien armados entraron y el líder dice, bien que nadie se mueva o les vuelo la cabeza. Otro dice, bien hagamos esto rápido antes de que llegue Supergirl. El líder dice, dame el maldito dinero y que no se te ocurra hacer algo estúpido, perra. La cajera muy aterrada obedece y llena las bolsas y el hombre dice, bien ahora sal y ven aquí. La mujer hace caso y el hombre la agarra para apuntarle con el arma y dice, tú serás nuestro boleto de salida. La mujer solo lloraba asustada mientras que afuera la policía veía impotente pues a los ladrones tener rehenes no podían entrar. Segundo antes Goku andaba por ahí con los niños comiendo un helado ve lo que sucede y dice, hijos iré a encargarme, cuiden a su hermana si. Goten y Trunks asienten y Goten dice, date prisa. Goku entra a un callejón y dice, galáctico. Mientras tanto en el banco un ladrón dice, que pasa? No que muy valientes. Otro mientras entra al auto dice, vamos ya dejen de jugar y vámonos, Super Gale podría llegar pronto. El líder dice, está bien, agua fiestas. Este deja a la cajera y dice, gracias por la ayuda preciosa. Él y otros dos terroristas lanzan a los rehenes y comienzan a disparar, pensaban que el asesinato dejaría a la policía en shock y eso les daría ventaja para escapar en su auto blindado. Lo que no esperaron fue ver a los rehenes desaparecer de repente y un ladrón dice, pero que mierda pasó. El del auto dice, es Super Gale, maldición. Otro dice, no, miren allá. Estos vieron a donde estaba la policía y ven a sus víctimas sanas y salvas pero asombrados al ver al hombre que lo salvó ya que se trataba del misterioso héroe de rojo, este habla con los rehenes y dice, ¿están bien? Los tres asintieron y el hombre dice, me alegra saberlo, descuiden todo estará bien. Este se levanta y camina hacia los terroristas para decir, escuchen ustedes les voy a dar dos opciones, opción a bajan las armas y se rinden pacíficamente y no los lastimaré, y opción B, se resisten y no me quedará más opción que usar la fuerza, la elección es suya. El líder dice, cállate, ¿quién te crees? Este comienza a disparar a Goku y los demás hacen lo mismo, Goku movió sus manos atrapando todas las balas hasta que las armas se vaciaron y dejó caer las balas aplastadas, todos quedaron asombrados al ver eso y Goku dice, mi turno. Este desaparece de la vista de todos y reaparece frente al líder y dobló la punta de su arma hacia arriba para luego darle un pequeño golpe en el estómago dejándolo fuera de combate, antes de que los otros dos pudieran reaccionar Goku se puso detrás de ellos para darles un pequeño golpe en la nuca, noqueándolos y el ladrón del auto asustado dice, eres un maldito monstruo. Este arranca acelerando a fondo para escapar, pensó que lo lograría pues se había alejado bastante, Goku solo lo veía irse y levanta su mano y grita, ah ah. Una ráfaga de aire salió disparada hacia el auto, volcándolo y dejando al ladrón inconsciente. Todos estaban asombrados menos los niños que sonreían y se alejaban para meterse al callejón y elevarse para esperar a su padre en la azotea de un edificio, los aplausos estallaron y los medios no se hicieron esperar y una reportera dice, ¿Quién eres? Otro dice, ¿Dónde vives? Otro dice, ¿Eres un extraterrestre? Otra dice, ¿Eres pariente de Superman y Supergirl? Otro dice, ¿Eres del mundo de Flash? Otro dice, ¿Por qué el traje rojo? Otro dice, ¿Y por qué no traes capa? Otra dice, ¿Héroe de rojo eres un misterio desde hace días, cuéntanos algo? Goku dice, jeje primero que nada cálmense un poco, pueden llamarme Red Ranger, vivo aquí en National City, si soy extraterrestre, si soy pariente de Supergirl y Superman, no soy del mundo de Flash, uso el rojo porque me gusta el color y no uso capa porque no me gustan las capas, sabrán más de mí en otro momento por ahora debo retirarme, adiós. Al decir eso este sale volando y los reporteros dicen, ¿También vuela esto es primicia? Goku llega a donde estaban los niños para tomarlos e hizo la teletransportación apareciendo en la sala de la de O donde estaban todos y Kara dice, ¿Amor en qué momento te moviste? Goku responde, bueno cuando los dejé hablando me fui a leer un poco los manuales de los Morphers para saber un poco más y luego decidí salir y me llevé a los niños a comer un helado, cuando íbamos caminando por la calle, vimos lo que pasaba y decidí intervenir. Bárbara dice, bueno ese fue tu debut oficial Red Ranger. Mientras tanto en otro lugar, John Corbin se encontraba en una silla conectado a unas máquinas, cuando una mujer se le acerca y dice, No está en el hospital señor Corbin, ahí solo lo dejarían morir pero aquí conmigo tiene la oportunidad de seguir con vida, si oprime el botón rojo el dolor terminará e irá al más allá si es que cree en eso, y si oprimo el botón verde le prometo que podrá vivir, parpadee una vez si quiere vivir. Corbin parpadeó y la mujer dice, buena elección hoy John Corbin morirá y nacerá, me tallo. Eso último lo dijo sonriendo malvadamente. Fin de capítulo